Muy buenas tardes. Buenos días. Vamos a dar comienzo a este coloquio Croma Color Tlapali, que es el complemento, yo diría que magnífico, a la exposición que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Y que, por cierto, creo que concluyó ayer, ¿no? El domingo pasado. Entonces, creo que ahora tenemos la gran oportunidad de escuchar 14 participaciones en las cuales vamos a poder oír y enterarnos de cómo mucho de esa policromía se puede rescatar, se puede, digamos, estudiar y de esta manera aportar mucho a lo que es la estética de los pueblos antiguos. Como ustedes saben, fundamentalmente trató de la antigüedad grecorromana y también de el color en Mesoamérica. Entonces, yo pienso que este coloquio va a poder, pues, darnos una idea, una imagen de cómo en otras latitudes se han tratado estos temas y cómo también en Mesoamérica se están investigando. Entonces, obviamente que uno de los promotores, y no es que el mayor promotor de todo esto, tanto del coloquio ahora como también de la muestra en Bellas Artes, fue el doctor Leonardo López Luján. Y vamos a poder escuchar a lo largo de estos tres días, pues, a varios investigadores del Templo Mayor, a varios investigadores también que vienen de Alemania. Y quiero aprovechar para dar la bienvenida al doctor Vincent Brickman y a Eurrique Koch Brickman. Ellos van a tratar precisamente en esta mañana lo referente al mundo greco-latino. Y Leonardo terminará el día de hoy también con un panorama, ¿verdad?, sobre línea y color en el arte escultórico de los mexicas. Entonces, como ven, tenemos una buena mañana en la cual vamos a poder adentrarnos en lo que es todo esto. Yo no quisiera terminar sin agradecer a Fausto Cerón Medina, del Colegio Nacional, y a todo su equipo, que se han portado de una manera realmente impresionante para difundir, para dar a conocer, para preparar las invitaciones, el programa, los carteles, etcétera. Y, pues, han dado un apoyo fundamental a este coloquio. Solamente, pues, agradecer su presencia aquí y quiero darle la palabra a Leonardo para que también nos diga, nos informe de diversos aspectos. Leonardo. Muchas gracias, Eduardo. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Les damos, Eduardo Matos Moctezuma y yo, la más cordial bienvenida a este espléndido marco, este auditorio del Colegio Nacional, que acoge ahora el coloquio internacional que hemos intitulado chroma color tlapali, no tres términos, griego, latín y náhuatl, que nos conducen de inmediato a la temática, que es el cromatismo en el arte grecorromano y mexica. Entre el 16 y el 18 de enero de este mes estaremos aquí, gracias a su presencia de todos ustedes, tres congregados para presentar los últimos estudios respecto al color en el arte de la antigüedad, tanto en el Mediterráneo como en nuestra querida Mesoamérica. Como bien dijo Eduardo, esta reunión es una consecuencia, es una secuela de la exposición El color de los dioses, que tuvo lugar en el Museo del Palacio de Bellas Artes entre octubre y enero de este año, que desgraciadamente ya concluyó. Es una brillantísima exposición que ha sido concebida por el profesor Vincent Brickman y por la doctora Ulrike Koch Brickman, y que ha itinerado por muchos lugares del mundo, más de 20 sedes, y que ahora tuvimos el privilegio, como primera sede latinoamericana, de recibirla en la Ciudad de México, gracias sin duda a la visión del maestro Miguel Fernández Félix en este año tan importante, año dual, Alemania-México, que todavía llevará unos meses más de actividad, ese que ha sido muy fructífero. Esta exposición decía, creada por el matrimonio de los Brickman, y apoyada por el Leibig House Skulpturum Sammlung de Frankfurt y por la Stiftung Archaeology, estas dos instituciones han hecho que, pues yo me atreve a decir, millones de personas hayan podido disfrutar de las investigaciones que el equipo de los Brickman, investigaciones pioneras, han llevado con respecto al arte de Grecia y Roma. Ellos no sólo han hecho sus propias investigaciones con respecto al color, ya lo veremos con mucha calma, sino que han seguido de ejemplo a otros equipos, por ejemplo, en Italia, el comandado por el profesor Paolo Liberani, en Dinamarca, el dirigido por el profesor Jano Ostergar, muy importante, y en México, tiempo después, por varios equipos, particularmente uno en el proyecto Templo Mayor, aquí hay muchos miembros del proyecto, y por otra parte, un grupo que ahora se conforma y que está dando los primeros resultados desde el año 2000 en el Museo Nacional de Antropología, ambas sedes, el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La producción, aquí pongo algunos de las decenas de catálogos, miles de páginas que se han publicado al respecto, todas comandadas por el matrimonio de los Brickman, que nos dan precisamente a conocer al gran público y a los especialistas los resultados de estas investigaciones. Igual que Eduardo, me sumo a él agradeciendo al Colegio Nacional, sin duda al maestro Fausto Cerón Medina, con quien tengo, a quien le profeso una gran amistad, quien nos ha acogido con su equipo, el ingeniero Franco, Sofía Gribas y todos los miembros de esta maravillosa institución que nos ofrece de manera generosa este marco y obviamente a uno de los miembros más distinguidos de esta institución, el profesor Eduardo Matos Moctezuma, que pues acoge, es huésped de esta manifestación que es el Coloquio Chroma Color Tlapalli. Nuestros invitados especiales, decía, son el profesor Vincent Brickman y la doctora Ulrike Kock Brickman, que vienen desde Frankfurt, que son muy generosos porque vienen en estos días complicados a la Ciudad de México, vienen para desmontar la exposición y llevar todas las piezas y las réplicas de regreso a Alemania. Obviamente habrá otras sedes en el mundo para su exposición y nos brindan un pequeño espacio de su muy ocupada agenda para mostrarnos y deleitarnos con la investigación. Van a ver ustedes, es realmente espectacular que ellos han hecho desde hace más de 40 años y que sin duda ha servido como inspiración a nosotros los mexicanos para nosotros hacer los trabajos. Eduardo hablaba de 14 presentaciones, investigadores sobre todo adscritos al Museo Templo Mayor, en particular al proyecto, investigadores del Museo Nacional de Antropología, no nos hablan al respecto. Aparte de la sesión de hoy, todos ustedes ya tienen el programa, el día de mañana los invito, va a ser muy interesante, martes 17, comenzaremos a la misma hora, a las 10 de la mañana, con temas sobre registro, análisis y conservación de la escultura y la pintura mural mexicas, temas realmente apasionantes y les van a presentar lo último de lo último que se está realizando, les decía, tanto aquí en el Centro Histórico como en nuestro recinto de Chapultepec, hablarán de sus experiencias con la escultura y la pintura mural mexica, investigadores de México y también debo decir de Francia. El miércoles 18, el último día de este coloquio, estará consagrado a la iconografía y simbolismo en pintura, escultura, pero también muy interesante, por eso también va a ser un muy buen día, en los códices, en los códices obviamente de la cuenca de México, de la tradición mexica. Y ahí tendremos investigadores, no sólo del proyecto Templo Mayor, sino un colega muy distinguido y muy querido del proyecto Tlatelolco y dos reconocidísimos historiadores del Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM, que por cierto son de origen francés. En fin, sin más, quisiera, me dice Eduardo que recuerde, estamos en planes para llevar una parte de esta exposición que tuvo como sede el Museo del Palacio de Bellas Artes al Templo Mayor, que hemos programado para el mes de mayo, ¿verdad? Aquí está la directora del Museo Templo Mayor, le agradezco mucho su presencia, la maestra Patricia Ledesma Bauchan. Sin más, entonces quisiera comenzar presentando al profesor Vincent Brinkman, le agradezco mucho su presencia, él nos dirigirá ahora unas palabras en su presentación aquí en el programa intitulado Historia de las Investigaciones sobre la Escultura Policromada en Mármol y Bronce de la Grecia Antigua. El profesor Vincent Brinkman es bueno comentarle, comentarlo, estudió Arqueología Clásica, Asireología, Historia Antigua y Arqueología del Cercano Oriente en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, donde escribió su tesis de maestría bajo la dirección del renombrado profesor Volkmar von Greve. Varias becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Fundación Alemana de Estudios Académicos le permitieron al profesor, al joven profesor Brinkman, realizar prolongadas estadías en Grecia, una de ellas muy interesante y muy prolongada en la Universidad Capodistriaca de Atenas. Finalmente, en 1987, Vincent Brinkman obtuvo su doctorado en la Universidad de Múnich y también bajo la supervisión del profesor von Greve, con una tesis sobre la estructura formal y el significado de los frisos de la arquitectura del famosísimo sitio griego de Delfos. A lo largo de su vida profesional, el profesor Brinkman ha obtenido importantes apoyos de investigación por parte del Instituto Arqueológico Alemán, debo decir que Eduardo pertenece, es miembro honorario de ese instituto, y ha estado afiliado a la Universidad Ludwig Maximilians como conferencista y a la Universidad Ruhr de Bochum como profesor. Entre 1994 y 1997, el profesor Brinkman fue curador de las colecciones estatales de Antigüedades y la Gliptoteca de Múnich y entre 1997 y 2008, ocupó ahí mismo el puesto de curador en jefe. En cuanto a la docencia, ha obtenido habilitaciones en las universidades de Bochum y Frankfurt, eso le permite, es una distinción enorme en Europa que le permite a los profesores fungir como directores de tesis doctorales. Desde 2007, es jefe de la colección de arte antiguo de la Libich House Skulpturum Sammlung de Frankfurt y, como es bien sabido, entre las mayores aportaciones del profesor Brinkman, destaca la concepción y desarrollo, junto con Ralph Biring, del proyecto Diábola, un software para la gestión de datos sobre arte antiguo, y, como ustedes saben también, de manera especial, la organización y cocuraduría de la exhibición itinerante El Color de los Dioses que hemos podido disfrutar hasta la semana pasada en nuestra ciudad. Sin más, quisiera que todos recibíamos con un aplauso al profesor Brinkman. No, por favor. Profesor Brinkman, de… The floor is yours, please. Repito simplemente lo que ya habían anunciado, si alguien… las dos primeras conferencias serán presentadas en inglés, si alguien está interesado en una traducción simultánea que generosamente nos ha facilitado el Colegio Nacional, los equipos se encuentran al fondo a la izquierda a cambio… el préstamo a cambio de una credencial. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí. Me disculpe, pero debe continuar en inglés. No se va a hablar español. I would like to take profit of the next 30 minutes in order to give some rough ideas about the evolution and the development of the research of ancient Greek and Roman polychromy. There is a positive part in investigation and there is a negative one. Maybe you would apologize if I start with the negative aspect, the aspect of people of the European culture to feel reluctant to accept that ancient Greek and Roman sculpture above all, the beautiful white marble sculpture had been actually painted with vivid and garish colors. I would like to link this reluctance to a person quite familiar to all of us, Leonardo da Vinci. He is a prominent artist shaping what we call nowadays the Renaissance. The Renaissance is stemming ideologically in the idea to liberate and to separate from the dogmas of the church, from hierarchy in the structure of societies. The idea was in order to manage this liberation, the idea was to get a coalition, to get back to the very roots of European culture, so to get back to the Greeks, to Greek philosophy, to Greek theater, to Greek state theory and so forth. Everything which is, as a matter of fact, defining our modern way of life, so the idea of the polis, of the state, of the small state as a polis, is stemming in those years, as you know. So it is concerning the idea of the independence of human being, to be independent from hierarchical structure, from ideology and even to be to some degree independent from mythology, religion and faith. In those years of Leonardo and Michelangelo, thousands of ancient marble sculptures had been still extant. They never had been unearthed, they never had been gone into earth, they never had been necessarily been unearthed. So they had been cleaned and cleaned for hundreds of times and no color was left anymore. So the idea, the optical, the visual idea, the visual concept, the visual icon of what is linked so strongly to the ideology of democracy, of self-independence, of the citizen, of the modern concept of the citizen, is so intensively linked to Greek antiquity and to this iconic visual appearance of white marble sculpture. And this idea arose in a time frame in which people were still utterly used, completely used and completely familiar with polychrome sculpture. Late medieval sculpture, even produced in marble, had been richly painted. If ever there was a wooden or marble sculpture lacking color, this was due to the budget. So if ever a person or a company ordering a sculpture for the church or for the palace were run short of money, then there was a motive, an ugly motive for neglecting color. Leonardo da Vinci, he knew well about, he grew up, he went with his parents into churches full of colored sculpture. But nevertheless, he is completely changing the aesthetic, the aesthetic idea, the basic aesthetics of sculpture versus painting. In his famous treatise on painting, he is clearly mentioning that a sculpture never will reach the subtlety of painting due to the lack of color. Only with color, this is his argument, only by using color you would achieve psychology in art. So what he is arguing, what he is postulating, is a sculpture without color. How comes? He is arguing as if sculpture never had color before. He is doing this, this is part of a propaganda, this is part of a new ideology which had to be planted into the European culture in order to link the supremacy of European culture to the white marble of Greek antiquity. And maybe it is not simply a coincidence that in those years in which Leonardo did write his treatise, the Spanish conquest of the Americas started in which the ideology of a European conquest has to be beckoned, has to be supported by the idea of the supremacy of European intellectuality, of European culture. So there is an aspect of contemporarity which should be scrutinized furthermore in future. This attitude against color, which had been evolved by the times of Leonardo da Vinci, had to be defeated. And this defeat of this concept started synchronously with the first researchers, European researchers, who came across and had direct contact to the monuments. And there are two actions to be referred to in the future. It is the research of those very famous two English-Scottish architects, James Stewart and Nicholas Rivet, who went, who dared to go to Athens already in 1751. And they erected scaffoldings close to the Parthenon. They made drawings and they were detecting the remnants of color and ornament. They came back to London and started to publish the very famous publication, Antiquities of Athens. To give you an idea of what still is preserved on the monument of the Parthenon, this is a small section of the ornamentation of the capital of the Ante building on the western side of the building. And I don't know whether I have to point out that there is a scratching still visible, which is a preliminary sketching, preparing the paintwork. And there is still a lot of color preserved, which seems to be greenish nowadays. But this is an Azerite which had turned over into Malachite. Other traces which had been visible to Stewart and Rivet in those times, for example, this weathering ghost, there is no color existing anymore, but nevertheless, due to the different degree of weathering of the surface, in a strong raking light, in a lateral light, you would easily detect this double-storied swastika meander. The other action, starting point of European archaeology, are those excavations by the Spanish king of Naples, starting at about the same time in Pompeii and Herculaneum. I show you an image of the excavations of the famous temple of Isis. And I give furthermore, I would like to give you a very important example on how the discourse, the discussion took place in those years. The Bourbon king already left Naples in order to become Spanish king as Carlos III, but he was still informed by his beloved archaeological consultant Camilo Paderni, who is informing him by letters that there had been found a statue, like a marble statue of Artemis. And he is recording perfectly, and you can read it in Spanish on the left side, he is recording perfectly those intensive traces and remnants of colors, even if you, like you can see, even concerning the skin color, which is still under debate nowadays, the existence of skin color. This is the statue. This is a reconstruction, a humble reconstruction, which had been executed by Raoul Rochette, the French researcher of the middle of the 19th century, in a sketch, as you can see on the right-hand side. And this is Winkelmann, who enters this scene of discussion of polychromy at this very moment. Johann Joachim Winkelmann, which we erroneously link to the concept of white marble. This is a misconception, this is a distortion, this is a disfiguration, which we propelled. So the reception of Winkelmann propelled the idea that Winkelmann would have promoted the white of the marble, which is not enough true. At the complete contrary, Winkelmann was very, very interested in all those color remnants and traces still existing in his times. And he was visiting the collection of the Spanish king in Naples in 1762. He was not allowed to take notes, so he took notes after leaving the collection. And he took notes about the colors of this specific statue of Artemis, which had been unearthed in Pompeii. And his notes are quite perfect, are quite correct. We did a re-examination several years ago, with all our methods, which are nowadays at hand, and we understood that what Camillo Paderni is referring to, what Winkelmann is referring to is true. There are some exemptions and some small errors, which are errors in a very reduced frame. We produced, on the base of our new knowledge, we produced this reconstruction, which had been on show in Palazzo de Bellas Artes lately. We always thought that Antoine Chrysostom, Quatre-Merle-Cancy, would have been the first researcher, the first scholar to collect all written evidences from written sources in the Latin and old Greek texts. This is not true. He is copying, to some degree, what Winkelmann already had done. Winkelmann was so interested in color that he made the big first step to look through Pausanias, to look through Pliny, in order to understand whenever those famous authors do refer to the color on marble and bronze. Nevertheless, Quatre-Merle-Cancy, with his famous publication on le Jupiter Olympien, which he dedicated to the king of France in 1815, and was embellished with some hypothetical reconstructions like this one here of the very famous seated gold ivory Zeus from Olympia. And I would like to draw your attention to the fact that Quatre-Merle-Cancy did understand well that those ancient sources referring to the paintings on the gilded areas in ancient sources would mean that there had been applied paint additionally to the gilding. This is true. The next important person is Jacques-Ignace Hittorf, the German architect who changed from Cologne to Paris, embellished Paris entirely, so the Champs-Élysées is a product of Hittorf and so forth. He was absolutely fond of colour. Now we enter the 19th century. The 19th century is pluralistic. It's an open-minded time. Never blame the 19th century too much. And he is daring to conduct his own excavations in Sicily. And he was unearthing just by coincidence a small temple which he called the Temple of Empedocles with almost perfectly preserved colours. What a coincidence. There is another person who is following Hittorf to some degree because Hittorf came to Paris, he implemented the idea of colour and architecture and sculpture into the overall aesthetics in teaching at the École des Beaux-Arts. And the École des Beaux-Arts in Paris started to send their architects, students into Rome in order to come back after a year of study from Rome with a complete colour reconstruction of a distinct Greek or Roman or Etruscan sanctuary. Like Charles Garnier, who did this in the 1850s, he came back later, he was constructing the famous Paris opera, but before that he was reconstructing an ancient building like the Temple of a Fire on the island of Ijina in full colour. When doing this he was referring, he was relying on those comments and records which had been produced by the excavators, but this was just a starting point from which he completed, this is a personal hypothetical vision of how colourful the complete building including its sculpture could have been. Gottfried Semper is a German example for the same tendency. He was spending a fortune in order to publish his vision of colourful ancient sculpture. He was even completing the idea of polychromy into a total polychromy in which he believed that even all elements, marble elements of a Doric temple like the Parthenon would have been completely coloured. This is, on the left hand side, this is his proposal, how the Parthenon in detail could have looked like, but there had been an opponent to him, like Franz Kugler on the right side, who was trying to defeat his strong idea of colour, who was trying to defeat his strong idea of colour by producing a new image, a new vision with reduced colours, with a lot of white. Probably neither the one nor the other is correct, the truth is somewhere in between. So this was Kugler, the big enemy of Semper. Another very important personality in the discourse of polychromy of the 19th century is Theophil Hansen, an architect who rose up in Athens, who copied all the elements of the famous marble buildings from the Acropolis, and who would be implementing all what he learned into his new buildings like the famous Academy of Athens, in which he is copying architectural details of the Erechtheion from the Acropolis, but he is involving the aspect of colour. When he was in charge to erect the parliament of Austria in Vienna, he was trying hard to convince the people there that this building should have been painted entirely. They started at a corner, but then they stopped. Probably because they understood natural colours, natural binding media, they don't resist to the harsh climate of Vienna with too much frost. So, we just had an idea of what the architects did in the framework of polychromy research. Now we should get back more to the aspect of the discipline of classical archaeology by throwing a light onto Georg Troi, who was excavator from Olympia, and he was in charge of the collections of Dresden. He was very fond and absolutely convinced about polychromy since he saw so many remnants of colours on those marble sculptures, famous marble sculptures from the Zeus temple at Olympia, he was personally excavating. So, he is asking in a very influential treatise, should we paint our modern statues? This is what he tried. He tried to convince his contemporary artists to use colour again. And he was, to some degree, he was even successful. He was the first to create an exhibition, a travelling exhibition in the late 19th century proposing hypothetical colours. He didn't knew enough to create this image, but nevertheless he did it. So, he gave an idea of the East Padiment of the Zeus Temple of Olympia, for example. Furthermore, the investigations on the Acropolis in the late 19th century were producing so many findings of marble sculpture, nobody expected. This is due to the fact that the Persians did destroy the Acropolis in the late 6th century, and a lot of statues just stood for 2, 5, 6, 7, 8, 9 years and were very soon protected by Earth. But, let us, again, try to scrutinise a little bit the equation in between the negative position and the positive position. The negative position is an ideological position, it is an imprint, it's a classic, a neoclassical imprint, and the positive one is on the side of those persons who are not who really came close to the objects who really came close to the objects and had the chance to see the remnants. A very famous example is the Peplos quarry from the Acropolis, which had been documented by Gilleron, a very famous Swiss artist who came to Athens especially in order to record colours. He did a watercolor of the peplos and you can clearly detect that he was indicating the yellowish colour still preserved on the garment. He did not record the remnants of the skin colour which was still preserved and which is referred to by the excavator Staiis. So, he is trying to be faithful but he is already somehow influenced by an imprint, by a reluctancy towards the aspect of skin colour at least. But then, 20 years later, he was commissioned to produce some detail, reconstructions of the persistent colour remnants. And as a matter of fact, we are entering the 20th century now. He is producing this watercolour about 1920, 1924. The yellow colour from the garment is skipped. Why? Look this. 20 years before he is recording the yellow colour of the garment. 20 years later, he is skipping it. Another interesting phenomenon. We are entering the 20th century now and the 20th century is a strange, peculiar and odd century concerning aesthetics, politics and aesthetics, politics and aesthetics. When the very famous pediment, porous pediment from the Acropolis had been found unearthed in the late 19th century. Again, Jellieron is doing a perfect documentation with the faithful colours. On the right hand side, you can see some remnants of the skin colour which are almost pinkish in character. When this original watercolour, when this original watercolour had been transformed into a printed version in the beginning of the 20th century, colour is reduced. There is no pinkish idea anymore. There is something iron reddish which is not at all true. A person in the middle of this change into the 20th century is Adolf Furtwengler, the famous excavator, second excavator of the Afaya Temple on the island of Egyna. He is producing for the Munich Liptotech in the early years of the 20th century, a colour reconstruction. But this colour reconstruction is blaming somehow the knowledge. He is reducing colours to blue and red which is not at all true. This is an aesthetical reduction which is due to a neoclassicistic imprint. He is not a polychrome researcher. He is pretending to research polychromy but he is, as a matter of fact, he is using this in order to reduce our idea of polychromy. So yellow is lacking, green is lacking, gilding is lacking. Why is this so strong, this development in the 20th century? This may be linked to a person, this may be linked to a person, to a movement, which may be culminating in a treatise which had been published by Adolf Loulos, the famous Austrian architect, Ornament and Crime. So the 20th century is starting to argue that in a mass society, tending to democracy, the ornamentation and the colour, two elements which are not absolutely necessary for the function and use of an object like a glass or a cup of porcelain or an architecture. He is arguing we have to drop it in order to enable a production which is affordable for the mass. The next step in the evolution of the 20th century is the Bauhaus, an extreme reduction of form. This is our idea of Bauhaus. We mean by belief that Bauhaus is a white cube, an entirely white aesthetics. But this is again a reception of Bauhaus which is exceeding our aesthetic ideology. As a matter of fact, Bauhaus still was full of colour. But not our reception of power, but not our reception of power. We thought for years, for decades after the Second World War in Europe that Bauhaus would be entirely white. It's not true. Look to the Munich Liptonik and you will see that the destructions of the Second World War did lead to a opposition, aesthetical, psychological opposition to ornamented colour. So the destruction of the former interior decoration of the Glyptotech was not as bad as to justify the complete demolition. But nevertheless, the Munich people did it. They destroyed ornament, they destroyed ornament and colour in order to produce a new totally abstract idea of space. And then there is a cut. The cut is Volkmar von Greve, which Leonardo already referred to. Our scholarly leading figure somehow. Our professor. He was as a student investigating the very famous Alexander Sarcophagus in Istanbul, which had been investigated concerning colours in late 19th century, but everything had been forgotten, intentionally forgotten. And he was producing new colour and he was producing new colour photographs and even he was taking profit of a new technique. This is the photography in UV light, which enables you to visualise painted elements which had been faded totally but still are visible under UV radiation. After Volkmar von Greve, this was our team, his pupils, who followed up. And we were somehow addicts, let's say, concerning this idea of collecting evidence. And this was naïve in those years when we started. It seemed to be naïve because nobody really interested in archaeology was interested in objective observation. Everybody was interested in social theories. And so we entered a vacuum. Everybody let us do whatever we liked to do. And we could, in a few time, we could investigate almost all material in the collections worldwide. We were using in the first years UV radiation, microscopy, we did some sampling, and we did use raking light. UV was very helpful. As you may see on this small instance, this is the buttock, the back part of a rider, of a marble figure from the Acropolis. And what you can see, this is astonishing. Painting is integrated into sculpture. You see the hem of a garment, which just has been painted, not sculpted at all. And it had been painted as if it would be three-dimensional. The raking light is a specific technique, quite easy to use. And it enables you to make visible slightest relief, which is caused by weathering. Even if colour is lost, you still can detect the shape like on this pubic hair on a Kouros. Or, this is a very famous example, or this is a very famous example, which we did not expect then, when we started, on the very famous Peplos Koury. There is still visible in the raking light, a painted horseman. So you see the horse here, the mane, and you see the rider in this area. This is the back of the horse and this is the tail. We did do a lot of sampling in the very beginning, but not too much, because sampling means destroying. So we were waiting for non-invasive techniques of analysis. And we were very happy that those non-invasive techniques arose. Like UV, this absorption spectroscopy, like Raman spectroscopy, and like the portable XRF. Just to give some few examples. This is the portable XRF. Probably most of you are familiar with this. These non-invasive technologies enabled us to map colours in very short time and extensive measurements on the original. The process of reconstruction enabled us to start a dialectical process. Reconstructing means not only visualise what you like to show, but it means that you start a research phase, a specific research phase. You never produce all necessary questions if you do not start a full-scale reconstruction. Only by doing a full-scale reconstruction you really understand that you have to go back to the original piece to answer new questions which arose during the process of reconstruction. The process of reconstruction is an aesthetical aspect quite astonishing because it is giving you the idea of how the concept of mimesis, the concept of verism, of reality, is implemented in the work of the artist. Like on the Frasiclia. Yeah. I skip this. Ulrike will show more on the Persian Rider just after me. This is the Persian Rider, the very famous Persian Rider, Marble Center from the Athenian Acropolis. This is a macro photography giving you the green, the blue, the red. You will hear more about it. You will hear more about it later on. This is our technique. We started quite early by doing reconstructions. Under the scanner we are using high resolution scanners. Those scanners from Braunschweig are supposed to be the best in Germany at least. The process of reconstruction is not only a process which brings you back to the original. It is a process in which you understand that there are technical devices which you never thought before to be applied like measurement, like grids, like geometry. We will hear about this later. Applying of colour is enabling us to understand by experiment what is the problem with specific pigments. Ulrike will explain later. This is the result. If I have two minutes left, I would like to refer to bronze for a second, which had been part of the of the title of the title of this small lecture. The most famous bronze statues, original Greek bronze statues, which are extant, are those from Riacho, the Riacho warrior A and the Riacho warrior B. They are extremely well preserved, like you can see the copper lips and the silver teeth, or even the eyelashes, which still partly exist. We did scan. We did produce 3D printings, which were directly brought to the foundry of the in the foundry, is producing the recast from those elements. The recast, as far as it is cleaned, produces a bronze character, which is extremely sensitive. Every fingertip is visible. You can't touch it. It is immediately ugly. This is a surface reacting immediately to all chemical devices of the surroundings. So you have to protect it. So you have to protect it. You have to modify the surface. And we know that a Greek hero is dark brown from Greek and Roman wall painting. So we started to patinate, intentionally patinate the figure with the liver of sulphur. We regained by using the same stones, which still are extant, the eyes. We inserted the eyes. We inserted the eyes and we gave to the sculpture life again, which we know from the chemical analysis and even from written sources that the bronze and marble sculpture once existed. So there is movement, there is interdependence, there is action, there is life in in Greek sculpture. This was called mimesis in ancient sources. So this is the idea that you may be as smart and as perfect in reproducing nature that you may deceive human eye. Thank you very much. Aplausos 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 Muchísimas gracias de la mano del doctor Brickman. Hemos hecho este magnífico recorrido historiográfico de los estudios, varios siglos de estudios realizados por pintores, arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos, de reconstrucción del color en la escultura griega en mármol y bronce. Es un estudio apasionante en el cual obviamente los Brinkman juegan el último lugar, la última pieza de este rompecabezas, ellos la cubren con el uso de tecnologías de punta, como pudimos ver en esta conferencia, dedicadas precisamente a la reconstrucción más fidedigna, más precisa del color y que sin duda nos ayuda a tener la misma percepción en la actualidad que tuvieron los creadores y espectadores originales de estas esculturas en la antigua Grecia. Es una investigación realmente espectacular y le agradecemos al profesor Brinkman, tal vez después de la intervención de la doctora Ulrike Kohl-Brickman, pasaremos a una ronda de preguntas y comentarios sobre estas dos ponencias. Ahora pasamos a la siguiente plática que es la reconstrucción de las técnicas de policromía en Grecia y Roma Antiguas, que nos dictará la doctora Ulrike Kohl-Brickman, quien también nos ha regalado muy generosamente su tiempo de estancia aquí en México. De aquí me dice, saldrá corriendo al Palacio de Bellas Artes para continuar con el proceso de desmontaje de las colecciones. Entonces, agradecemos doblemente su presencia y su participación en este coloquio. Les presento a la doctora Ulrike Kohl-Brickman, quien estudió arqueología clásica, historia antigua e historia del arte bizantino en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, donde escribió su tesis de maestría bajo la dirección también del renombrado profesor Volkmar von Greve. En 1989 obtuvo una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico para llevar a cabo un ambicioso proyecto sobre la policromía del famoso friso de Pérgamo, el cual es atesorado hoy día en el Museo Pérgamo de Berlín. Entre 1990 y 1994 hizo su doctorado en arqueología clásica, también bajo la supervisión del profesor von Greve, pero ahora obteniendo el título en la Universidad Ruhr de Bochum. Durante largos años ha trabajado como editora del Proyecto Diábolo, que decía es consistente en la creación y gestión informática de millones de textos e imágenes relativas al mundo clásico y la historia del arte europeo. A lo largo de su carrera ha obtenido la beca del Instituto Arqueológico Alemán, ha recibido el nombramiento de conferencista afiliada a la Universidad de Augsburgo y a la Universidad Georg August de Gotinga. Y ha sido designada investigadora de la Universidad Ludwig Maximilians de Munich como parte del proyecto sobre policromía de la escultura antigua de Grecia. De manera muy importante y desde el año 2003, es co-curadora de la exhibición El color de los dioses y fundadora del Eftiftum Archaeology, es decir, de la fundación que ha auspiciado y llevado a más de 20 sedes de todo el mundo, incluido el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, esta magna exposición. Entonces, agradecemos a la doctora Consbringman y le damos la palabra, no antes de brindarle un caluroso aplauso, por favor. Gracias, Leonardo, y gracias a tu equipo por esta invitación to this really great colloquium about color. For us, it was a great honor to exhibit our research on the polychromy of ancient and Greek Roman sculpture here in the Palacio de Bellas Artes together with the magnificent Mesoamerican antiques. And this, again, the background of your precise scientific research. Thank you so much for this chance. In this contribution, I want to present only a few selected aspects of our research on the polychromy of ancient Greek and Roman sculpture and how we could use this reconstruction work to generate new insights in their polychromy. The first examples of Greek marble sculpture I selected for this contribution are belonging to this so-called archaic period made between around 550 and 490 BC. The influence of the ancient sophisticated cultures in the surrounding of Greece, like Egypt, is first of all visible in the use of color materials and color schemes. As example, the Corinthian lion here, his color scheme with a blue mane and a yellowish coat finds its analogy in the pharaoh's images in form of a sphinx, for example. I don't want to stress the issue of the symbolism in this case, but refer to the color materials, the pigments. They were used first in Egypt, later in Greece, minerals like the copper sulfides, the blue azurite. You will recognize it here, for example, the green malachite, yellow, red, and brown iron oxides, the arsenical ore pigment, and real gal, and the eldest synthetic pigment, the so-called Egyptian blue, a calcium copper silicate. The earliest evidence for the use of Egyptian blue is in the 4th dynasty. It's circa 2500 BC. All the following examples of archaic statuary are remaining a lot of traces of the original polychromy surface. Here, let's take a look on the so-called Persian rider. We have seen it in Vincent's contribution of the Athenian necropolis. The horseman, whose body from the waist upwards has been lost, wears a pair of Persian trousers, the so-called anaxiridis, the vest over a long-sleeved tunic and boots. The investigation with UV-Vis absorption spectroscopy by our team started in 2007 and was supported by the Leibniz Prize of Oliver Primavesi. They continued investigation with microscopy analysis, raking light, and UV light by Vincents in 1983 and 1987. We made around 250 UV-Vis absorption spectroscopy measurements of the pigment residues on the horseman's richly ornamented garment. The colored traces are clearly visible. Also, the bees' walks used end of the 19th century for conservation has darkened them. The trousers features a pattern of slender rhombie. We could identify the blue azurite, the green malachite, and a mixture of red ochre with a dye-staffed madder lake to intensify the red hue. Also, the yellow ochre was mixed with orpiment to get a brilliant yellow color. Making a color reconstruction, we have to answer two questions mainly. How did the ancient painter create geometric ornamentation? The very regular rhombic patterns are pretty difficult to construct. They have to cover the leg in a constant measured manner. The painter used stretch lines to contour the rhombic patterns. I hope you can see it here. There's a little bit of color inside of these lines. We can clearly discern the preliminary in seasons spreading over the leg like a net and dictating both the position of the rhombie and the causes describing by the rows of the rhombie. For the reconstruction, you saw this image before, we have to find the constructive framework, the grid. The vest was decorated with a complex scale-like ornament, its hem accentuated with a diagonal meander. You see here. The design of this meander is much more complicated. No incisions are visible. Yet a grid of evenly spaced lines will have been absolutely essential in order to guarantee the accurate course of the meander. The grid has been used since Egyptian times to achieve the right proportion of figures. It's also essential to create a meander pattern. I show you here an example from Delos, where you very clearly see the grid, the very regular grid, where the meander is painted in, sometimes freehandly. The second question we have to answer is how did the ancient painter prepare their colors materials, in our case mainly minerals, for painting. A closer look on the rhombic pattern of the trousers of the Persian rider shows us the vibrant colors of the Azurite and Malachite. To prepare the color materials, we have to pay attention for a few steps of preparing. The first step is crushing, of course, the rock, the mineral rock. The second step is grinding this crushed material. The third step is in the grinding, to be aware that in the grinding process, the intensive brilliant blue color of the Azurite, for example, is lost. The ground Azurite will become a brighter blue. It is brighter and less brilliant than finer it is ground. So we have to avoid this process. To avoid this result, the British painter and scientist, Michael Price, you see on the right side, made a lot of experiments and a long-time research. Navigation helps to maintain the color intensity. For navigation, the Azurite is mixed with water and steered. After a short pause, the water pured off. You see here on the right side. After drying and grinding it, the navigation process is repeated. After repeating this process for several times, the result is a very fine and brilliant pigment. It is now easy to use for painter. Both are here, you see, the several steps of the grinding process. This, of course, you can use for every mineralic material. It is now easy to use for the painter. Both fine brush tracks as well as large areas can now be painted with the Azurite. This is the result you have seen in the exhibition. Using the example of the Chora from Chios on the Athenian Acropolis, we can recognize the transformation of pigments during time. The color of her shirt has been preserved totally. Also the color of the ornamented hem of her skirt and mantle. The Clauser look shows us on the one hand the intensive red cinnaber changing to the brownish, blackish, meta cinnaber here in this area. Here is some cinnaber cleaned and in this area you see the meta cinnaber and on the other hand the blue Azurite changing into green malachite. The change of the blue copper sulfide into a green one can be also observed in nature as you see here on a mineral piece from the silver mines of Laurion. It is really interesting to compare two reproductions of the Chora from around 1920. The colored plaster cast on the left side shows a green shirt and a brownish hem. The watercolor made in a free artistic manner on the right side has the blue shirt and a red hem. I'm very sorry for this image. Here on my computer it's okay but I think you can see everything. Our team did investigations with the UV-Vis absorption spectroscopy in 2012 and we could identify the Azurite and the Cinnabar also a mixture of yellow ochre and lead yellow for patterns and the mantle and a lead white for the skirt. A lot of traces of orange iron oxide could be detected in her hair and some very little remnants of skin color in her ear. I don't know if you can recognize it. It is really very little residues. The so-called Teos Chora from Zycropolis was excavated in 1886. The first publication we saw it already in the contribution of Vincent's The Excavator Stice is mentioned the remnants of skin color you see here in the citation highlighted in pink I will translate it for you naked parts of the sculpture were covered with color like all the other sculptures on the Acropolis Museum. In this context it is really interesting that it was a common knowledge and of the 19th century how to assess the state of conservation. The art critic Russell Sturgis who visited the ongoing excavation in Athens in 1883 until 1887 gives a very detailed description of the repeat decline of the colors on the Acropolis finds. The color of all these soon began to fall and to vanish. The beautiful statue first described lay on a table in the museum on the Acropolis in May 1883 and already some of its color had been shaken off. For as it lay it was surrounded by a little deposit of green, red, and black powder which had fallen from it. The art historian Edward Robinson draw in his contribution did the Greek paint their sculpture in 1891 and I think this is really interesting. It was a common knowledge end of the 19th century that from the beginning first, from the beginning of the art of sculpture through its whole curse it was the custom of the Greeks and following them the Romans to paint their marble statues and reliefs. That this application of color was not restricted to certain details but cover the entire surface of the marble both nude parts and draperies with the possible exception of portions where the natural color of the marble served its purpose in the general scheme. That the colors used were not merely tints but strong body colors the aim of the artist being to imitate nature in the matter of color just so far as the sculpture itself did in that of form that is with a conventional idealization of generalization by which the unpleasant features of realism were avoided. We have to do a lot of work for over yeah it's now about nearly 30 years to come on this point again. Due to the fact that UV-Vis absorption spectroscopy is a physical and optical method of measurement not only can the respective colorant of the ancient original be identified but the shade exactly defined in a chromatic diagram. To get the correct color shade of every identified color material we prepare test boards like this. the elaborate cross-checking did produce a subset of painting material which is never differing more than 6 nanometer in the visible spectra. In 2013 two color reconstructions have been installed near the original of the Hyoschory in the Acropolis Museum in Athens. Both are intended to show the visitor the current research results. One is total polychromy also here white color for the garment was found. The other one shows it reduced polychromy. It has a marble face in this case it's plaster with blonde hair and coarse eyes and red lips. so you see we have to go on with our documentations of the whole polychromy. In this context I want to go to point the grave statue on Frosy Clea again. In 2008 and 2009 more than 230 measurements were taken on the surface of the sculpture with the add of UV with absorption spectroscopy and X-ray fluorescence. Eleven different columns were used for her polychromy also gold and lead tin foil. The X-ray fluorescence analysis reveal a 200 fold concentration of lead in the blackish areas of the hem border. You can see here some remnants. Such high lead content is not characteristic of any pigment but can only explained with the addition of a material containing lead namely lead tin foil for example. For Frosy Clea's rope it was possible you see here the red color it was possible to identify the orangy red ochre as a burnt iron oxide. Only extensive experimentation with the burning of various yellow ochres earth for varying length of time led in a feasible solution. When it heated for only a short period at 600 to 800 degrees the light yellow ciprian earth takes on the orangery red shade in question. You see here the documentation of one of these experiments. Here the UV-vis absorption spectra to identify the pigment. Here the right experiment the burning process of the yellow ochre and here the cross checking with the UV-vis absorption spectroscopy of this result. And you see it's really identical with the original the measurement of the original remnants. Like the chioscora the frasig layer skin was painted. The UV-vis spectra shows three color components of the flesh color. Lead white, red ochre and bright umbra. The experimental recovery of the polychromy not only produced a concrete image but also on its basis the analysis of the colorance becomes even more precise. For more specific reconstruction of the flesh color samples with various ratios between the ingredients were made. Here in this case sample Q was nearly identical with the original color traces in the chromatic diagrams you see on the right side. The application of the various pigments needs a binding material which allows a park and smooth application of the pigments and it has to be weather resistant. Traces of these organic materials are very rare. The few existing analyses indicate egg or casein tempera. We are using for our experiments a combination of egg and casein. Since Fraziclea's flesh color is based primarily on white lead, the uniform chromatic effect of the surface can be heightened by a shimmer attained by polishing within a gate. You see on the left side. Although the addition of a siccative oil like linseed oil provokes a shining polished color surface. We tried this on the curos you saw here in the exhibition. Well preserved Egyptian mummy masks possess a similar smooth and polished surface. You see as comparison. Around 400 B.C. in the late classical period a revolutionary discovery was made. The chiaroscuro the invention of shadow and light in painting. These knotted textiles painted on gravestones are simply examples of this new technique. But not only in paintings the artists try to pretend three dimensionality also in polychromy of sculpture like this cording of a keros lash is showing the left side of the loop is painted is only painted the right side is three dimensional formed but both sides are painted in the same manner with marked shadow the release of the famous Alexander sarcophagus are extraordinary example of this new way of polychromy these remnants of Egyptian blue pigments show the thick opaque application of the pigments this is always very important to remember painting on the background completes sculpted forms like this shield laying on the ground the cast shadow of the various body is painted with dark brown strokes on the inside of his shield just a moment I will here you see these dark strokes perhaps yeah here it's a little bit clearer and at sorry so and a last example the eyes of the warriors are highlighted with white dots here you can see in detail Georg Troi we heard about him before the excavator of the sculptures from the temple of at Olympia was also a convinced supporter of the idea that the sculptures were completely painted skin included he asserted a coloring like that of terracottas here one of a very beautiful example example at first thought he imagined just a tinting of the skin perhaps with a colored wax later he corrected himself when a Roman female ideal hat was found in 1884 on the Esquiline in Rome and acquired by the British Museum The pink pastos color on the face was preserved in large patches and the colors were documented by the painter F. Andersen in a watercolor from 1888 and published very thoroughly by Georg Troy in the annual of the German Archaeological Institute in 1889 Here you see this watercolor it's a little bit yellowish but you see all these brownish parts are really the skin color he tried to show This marble head the prime piece of evidence for painted skin on marble sculpture was however denied its importance having been discredited as a forgery by the great German sculpt specialist Adolf Furtwengler the head disappeared from the galleries and went into storage at the British Museum It became so controversial that Patrick Reuters in his book Studium zur Polychromie der Plastik only mentioned it with reservation Giovanni Giovanni Verri and Thorsten Oppa examination of the Troy head has confirmed the authenticity of the ancient head the research results are published in 2010 and some further results in 2014 they took around 25 samples for identifying the several pigments and made some intensive examination with UV and VIL Here you see the UV image and there the VIL image to make all the traces of Egyptian blue visible On the basis of these results we start our reconstruction The first step of the procedure is the black underpainting The eyelids are contoured in carbon black Also the eyebrows are painted with a broad brush stroke and of the 19th century the status of conservation was better than today Troy described this preparation very precisely You see here the watercolour from the end of the 19th century the preserved status of today here for the eyebrows and here for the iris We used for the first tests of the reconstructions on plaster casts made from the printed 3D scan The plaster is covered with a very thin layer of calcite binding media is a mixture of egg and cassine The second step after the underpainting was the application of the yellow ochre for the hair moreover a large number of colour analysis have given a precise picture of the painting technique and the materials used for the skin colour a calcite was used mixed with red and yellow iron oxide and a little Egyptian blue the mix with Egyptian blue gave the skin colour a cooler tone here you see some of the results of Giovanni Verri and Thorsten Oppel here all the identified samples they made our team made around 60 measurements with UV-Vis absorption spectroscopy together with Thorsten Oppel and Giovanni Verri due to the fact that UV-Vis absorption spectroscopy is a physical and optical of measurements the shade is exactly defined in a chromatic diagram we compared several measurements of the skin colour in a chromatic diagram the hue of the skin colour is on all positions nearly identical obviously there is no painterly modelling of the skin colour the skin colour was not painted with different relations of the several components the component of the skin colour is used homogeneous everywhere both on the nose the nostrils the chin the cheeks the neck the forehead and the ears this is a very important result for doing a reconstruction here you see some of the today state of conservation of the skin colour comparing the measurements with the samples the analysis of the colour becomes even more precise only 2% of Egyptian blue has to add it to the compound of calcite hematite and gotite to get a nearly identical skin colour the deviations between the original antique paints and the samples you see here is less than 2 nanometre a difference not perceivable with the naked eye whereas the same compound without Egyptian blue is considered 4.6 nanometre to red in the chromatic diagram you see here the next step of our reconstruction experiment is the application of the skin colour sorry it was applied in several layers after the application of the fourth layer the skin colour appears pasty and opaque in the cross section the different application built up one layer of a little bit more than 30 micron the sample you see here is taken from the cheek so it's the same layer like 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 we found on the original experiment shows that the underpaint remains visible as dark shadows in the skin colour colour and thereby serves a guideline for the fine strands of hair and the eyelashes which had be painted on top of the skin colour you can see here on the last step the next step is the application of metal lake in the caruncle and inside the eyelids and between the lips you see here in the UV image of the original in the UV light the remnants of the pink organic colour and give some orange red fluorescence for the reconstruction the pure metal lake is mixed with calcite to obtain the pinkish hue we can recognise between the lips inside the mouth the lips were first painted completely in skin colour and then drawn up in reddish brown hematite and pink madder madder lake is a more reddish hue as inside is used for the middle range of the lower lip around this the darker red of hematite the proper right corner of the mouth showing carbon black hatches they evoke some shadow in the slightly open mouth the organic colour and was also used to emphasise the area around the eyes clearly visible in UV light it seems to be a kind of modelling at this point we are not sure whether this colour has to be applied under the skin colour or above in the cross section of a sample taken from the eyelid of our reconstruction you can recognize the very thin layer of the black under paint the thick layer of the skin colour and the hint of the pure medallic strongly diluted with the binder for the painterly elaboration of the eye we look for comparisons well-known examples are collected here aromato gatos and the amazon of Herculaneum have in common that the iris is contoured in a special way with the intended movement of the brush wider on one side than on the other here the eyes of the Persian you have seen before warrior from the Alexander sarcophagus is showing the highlight very clearly a high concentration of particles of Egyptian blue in both eyes and eyebrows can be seen in the VIL images perhaps these traces of Egyptian blue you can also see here on the eye of the Troy head perhaps these traces of Egyptian blue are belonging to some bluish shadow in the upper part of the eye like we can observe on this Etruscan terracotta for example the eye eyes were painted using a thickly applied mixture of lead white and Egyptian blue we do not cover the black under paint but we use it for the painterly shaping of the iris in the two cross sections you can compare the lead white layer of the original with one of the reconstruction we can decide which color the irises have so we often offer two alternatives you see brown eyes and blue eyes interesting is also this intense use of blue pigment for the eye white on this chrys elephantine head from Macedonia on the original there are remnants of some highlights paint in pure calcite on the skin color we try to imitate this procedure shadows as in the corners of the mouth are laid in organic cold black and highlights with calcite as on the cheeks moreover red lines are painted over the skin color in the folds of the eyes and in a mixture of hematide and cinnabel this method we very often Egyptian mummy portraits for example so the Troy head a female idol sculpture probably belonging to a statue of Minerva has acquired a central role it is no longer as in the 20th century possible to disregard it as a key witness of the painting of the skin in ancient marble sculpture in principle the skin of female sculptures was painted on mostly in shades of light pinkish brown or apricot even the white coastly and fine perian marble merrily served as a support not as the skin color in itself the Troy head has been carefully smoothed down and the rich remains of the skin color allows us to turn the favorite archaeological argument around the polish is not a substitute for the rendering of the skin but rather a prerequisite for a successful skin color an experiment in painting the skin confirms this thesis only a carefully worked stone surface can be extremely thin but still pastels not transparent skin color be painted in an even layer of color in order to give the viewer of the sculpture the impression of actual skin our reconstruction is a didactic model not only an approach to get an idea of the original appearance the individual steps of the painting techniques should be recognized so we combine in the eyes for example the preparation with black underpaint on the left side with a completely painted eye on the right side thank you very much for your attention en esta magnífica presentación hemos escuchado como durante décadas este trabajo que es tan minucioso no tan detallado han podido los Brinkman recuperar la vida que originalmente tenían estas esculturas las animan recrean gracias a estos estudios del color no solamente se han dado a la misión de identificar y caracterizar los pigmentos y los aglutinantes que se usaban en el pasado que es muy importante sino algo que los mexicanos todavía no hemos hecho es producir los colores con esas materias con esos minerales ellas hablaban de la zurita la malaquita la hematita los aceites etcétera producir los pigmentos que usaron en la antigüedad y con ellos darle color a sus restituciones cromáticas a las reproducciones a las esculturas que ellos crean con modelos 3D es realmente impresionante cómo recrean los procedimientos de la antigüedad y con qué detalle han llegado a reconstruirlo no pasamos ahora a la ronda de preguntas y de comentarios invito if you want to have a seat here up here please to have our round of questions and comments please ok entonces pasará el micrófono por favor sí a ver tengo una duda han comentado muy a profundidad para mi gusto de los pigmentos las pinturas el material pero creo que hay una todavía hay una insuficiencia por ejemplo estoy viendo esta esta obra mexica y trato de compararlo con la parte griega con la parte pero en las dos me resalta me retumba en la cabeza que en las dos son son partes femeninas y si ustedes observan como público y como no como como historiadores o arqueólogos sino como antropólogos que creo que es lo que está un poquito ahí la duda por ejemplo yo veo la coquetería o la feminidad de las personas y esto no dista mucho de las mujeres que yo veo por aquí o que las veo en el centro histórica en los camiones el pelo rizado los labios rojos las pestañas con rímen creo que nos falta un poco más de contrastar la feminidad la feminidad de estas épocas claro en Europa son miles de años pero cosa curiosa la feminidad esa parafernalia de lo que ha usado la mujer durante miles de años desde el rimel el labial se sigue haciendo y creo que nos falta un poco más de contrastarlo para sacar un poquito a conclusiones de que somos seres humanos y que la pintura y que todos los colorantes creo que han servido para resaltar la figura humana la belleza de las personas buenos días quería preguntarle a la doctora Ulrich sobre hay una cosa que no me quedo del todo claro es cómo consiguen determinar la intensidad o sea del color nos mostraron ejemplos en los cuales en el color de la piel están intentando diferentes niveles de saturación más o menos y me gustaría saber si dentro de su investigación consiguen justamente investigar este punto porque me parece un nivel de precisión muy alto y me parece muy interesante esto es decir era muy saturado no era tan saturado como se puede llegar a averiguar algo así no era tan no era tan of the Troy had to show the cooperation between several analytic methods and for us it was really very helpful to have this very precise analysis of the samples and we could compare it with our results from the UV-Vis absorption spectroscopy and the results were identical so we can trust in the results of the UV-Vis absorption spectroscopy of course it depends of the possibility what we can do as research if we go to Athens we can't take samples so we have to use these methods like XRF and UV-Vis but it's for us everywhere very helpful to have the possibility to combine it with the analysis of samples and we work together very intensive of course with Janstrup Oestergaard in in Copenhagen and so we we could do this for the Caligula for example or for the lion you saw at the beginning and the 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 great positive thing of UV-Vis absorption spectroscopy is it's not only available for for mineral pigments but also for dye stuff and this is so important but we have very often mixtures with Meadow Lake for example or also on the Alexander sarcophagus for example purple and we have no chance to get it with XRF so it's it's always helpful to combine every methods but it depends from from the chance you get and several museums so but on this point I think Vincent's should add something it is already constructions are approximations so I think we never will be able to do a perfect reconstruction all reconstructions the next will be better than the one we did now but nevertheless it's a matter of a percentage how close are we are we very far or are we quite close and I would say be weak even can analyze the process of reconstruction this has a dynamic aspect in itself and you can observe the curve of approximation and I would dare to say that due to the visible examinations and the UV-Vis absorption spectroscopy is a visual examination so it is it is measuring the visual the optical effects and it not only measures the absorption of light which is very characteristic for a distinct material it is even producing the chromatic diagram so the LAB so it describes in a perfect mathematical way the color space and if ever there is a surface a color trace that preserved and this is often the case this was to underline my this is often the case you can measure the you the exact tone of the color you can do it and by the cross-checking so Ulrike and her team are producing samples with different grades and ratios of mixture which we could measure this is this cross-checking is again a very good process to prove that we come close so this is why Ulrike is referring to the nanometer differences this differences in nanometers declare officially mathematically how close we are and so we are quite close I don't want to say 90% 95% something like this but we lack a lot of knowledge concerning the finishing so to be honest we need very very slowly understand the last steps of the finishing like varnishing like polishing like maybe adding some more aspects of carous cool and so forth the this is a process in for which I would not dare to say how close we are we are very close concerning the color values but we are not so close concerning finishings the color values which I have to do with you have been using Wilderness I see the color sounds of the color let's say good say hello buenos buenos good días y muchas felicidades a Los Brinkman Yo quería hacerles una pregunta en relación también a la tonalidad de los colores que ustedes han estudiado han identificado y tiene que ver con el material que utilizaron para las las impresiones en 3D? Entiendo o imagino que es yeso, creo que es yeso lo que ustedes han estado utilizando y si eso tiene que ver, tiene alguna relación con la tonalidad final de la aplicación del color que ustedes han estado haciendo en todas sus reconstrucciones. Y la segunda pregunta también en cuanto a la tonalidad viene si han identificado la presencia de bases de preparación en alguna de las esculturas que han analizado. Gracias. Es cierto, we are using different materials for the copies. We made copies in marble also. For example, the first reconstruction of the Caligula, we used a marble copy. It depends from the money we have, of course. It's very expensive. Also, the first version of the Paromethean stele was made on a marble copy, handmade marble copy. It's really interesting to compare the reconstructions made on plaster casts on the artificial PMMR of the 3D prints and of marble. So, it's impossible to use natural pigments with egg or casein tempera on plaster casts. We have to add a surface of calcite. So, we imitate the marble surface with a kind of stucco, marble stucco on plaster casts and on the PMMR prints. So, it's necessary for the application of the colors. So, there is no connection between the plaster casts and the pigments. And we made the experiment that people can't see the difference between the colors on the artificial surfaces and on marble. And very often, they can't recognize the marble itself. So, when we cast an artificial marble, which is a little bit yellowish, and compare it with a real marble, the people always say the original marble is the yellowish synthetic marble. So, we can't recognize an ancient original in modern, fresh marble. Marble is so white and seems so artificial. It's really interesting to see this reaction. Yeah, there is no, our tests show that there is no such a strong interdependence in between color and the material underneath the color as you might suppose. So, if ever you use marble or a marble calcite mixed with marble powder, you come very close to the idea of marble. And the synthetic marble, again, which we use, is very close to marble. So, there is always marble powder, at least, near to the pigment. You don't observe, if you are not a perfect specialist, you would not observe the difference. And what Rike said, we made tests with educated people, and they always opt for synthetic marble as being the real one. And whenever we say, no, this here is the real Greek island marble, they all react in the same way, oh, this looks like styrofoam. So, this is, our aesthetics is, we believe that marble is something which is not marble, but is a deteriorated form of marble surface, which has a biography, which has a patina. So, the iron oxides and the oxalates and so forth, are defining our image of marble. The fresh cut white island marble is so garish, so irritating, that you wouldn't like it. Thank you very much. Thank you very much. Ay, hablan tanto del color que es maravilloso, hablan tanto del color y se les va el pigmento, la cochinilla, que exportaban de México a Europa, la cochinilla, el color. ¿Digo? Buenos días, felicidades. Soy Yolanda Santaella López, restauradora. Una pregunta, ¿hay información en las fuentes respecto cuando fue el hallazgo o cuando fue la excavación de si hubo algún tipo de conservación elemental, de conservación arqueológica? Me imagino que sí hubo algún cuidado elemental para preservar si había presencia de color. Esa sería una pregunta. Y la segunda, si en los originales se ha encontrado en el mármol alguna base, algún sustrato para amarrar el pigmento, porque el mármol siempre depende de su calidad, la porosidad. Y como decía el doctor, cuando es un material nuevo, seguramente lo dejaban que reposara. No sé. Muchísimas gracias. We have a lot of organic dye stuff, like cochinilla, or like indigo, or like metal lacquer. So, there is an increasing knowledge next to the mineral pigments concerning the organic lacquers. So, we never expected indigo as being used in the form of an indigo lacquer for polychromy of Greek and Roman statuary, but Paolo Livarani and his team did prove it, for example. We did prove meta purple, the purple shell, for example, and so forth. So, the organic material plays a big role, which is not as good research as the mineral ones, which is due to the fact that organic material is deteriorating faster, and our methods of analysis of organic material is not so developed in general. If the marble is a good material, if you buy a Perian sculpture marble, which is of high expense, you donít need a layer underneath in order to prepare the stone for polychromy. If you have a bad marble with veins or distortions, you must apply a calcite layer on it. So, this depends on the quality of the marble. The best material to paint directly on is marble, and the prerequisite is to polish the marble as good as you can. There is no interdependence in between the porosity of the marble and the question of adherence of the binder. So, the more shiny the surface is, the more polished the surface is, the binder would stick better. On porous sculpture, on limestone sculpture, and so forth, you would find a calcite layer mixed with marble powder on ancient originals as a preparation of the painting. Thank you. Thank you very much. Just a moment, thank you for your attention. Thank you very much. So, thanks for the exhibition. I saw in the with all of this that there are different sources like philological forms, and well, I also recognized that, for example, historically, those are the stories of art, El mismo Goethe estaba muy interesado en el color, entonces yo ya fui a la exposición y me percaté que hay una gran importancia sobre la idea de una identidad cultural, en este caso puede ser prehispánica o europea. Entonces, mi pregunta es para ustedes, subjetivamente, ¿cuál es la importancia en el diálogo sociológico de hoy en día de la identidad cultural, en este caso de Grecia, respecto a los temas que filosóficamente se están discutiendo? Es decir, ¿podemos todavía hablar de actualización de la identidad cultural? Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes hablar de la identidad cultural? No, pero no es algo de la identidad cultural. El overall social issue is the white marble, the idea, the ideology of white marble, is immediately linked to the idea, the ideology of supremacy of the white man. And starting my lecture, I did try loosely, humbly to connect the fact that Leonardo is starting this ideology in those years in which Columbus is discovering Americas and the white man is preparing to destroy the indigene, primitive cultures, the world cultures. So, colour is linked by our European perception, from our European perception, is linked to something like world culture, global culture, but it's not linked to the so-called supremacy of Greek and Roman, the core of European superiority. Bueno, queremos agradecer a todos por sus preguntas. Vamos a brindarles un aplauso, por favor, por esta charla. Bueno, pues vamos a reanudar las charlas de esta mañana del coloquio que se está llevando a cabo aquí en el Colegio Nacional. Ahora, quien va a cerrar el día de hoy va a ser precisamente el doctor López Luján, Leonardo López Luján, ya que muchos de sus colaboradores también van a presentar en mañana pasado algunos de sus resultados, algunos de sus trabajos, sus investigaciones. Ya escuchamos, tuvimos la oportunidad de escuchar a Vincenzo y a Ulrike, quienes hablaron precisamente de esa policromía en la antigüedad grecorromana y ahora pues vamos a escuchar cómo se daba esto en la escultura mexica. Por lo tanto, pues me place mucho presentar al doctor Leonardo López Luján y voy a leer una semblanza de él. Leonardo López Luján es arqueólogo por la ENA y doctor en la misma materia por la Universidad de París West. A lo largo de su carrera ha sido investigador huésped del Museo del Hombre de París y de las universidades norteamericanas de Princeton y Harvard, así como profesor invitado de la Sorbona y la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, la Sapienza en Roma y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Actualmente dirige el proyecto Templo Mayor, del cual ha sido miembro desde 1980. Sus temas de estudio favoritos son la política, la religión y el arte en las sociedades prehispánicas del centro de México, así como la historia de la arqueología. Es autor de 16 libros, ha coordinado 14 volúmenes colectivos y ha escrito más de 180 artículos. De 2003 a 2005 fue secretario general de la Sociedad Mexicana de Antropología. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, la Academia Mexicana de la Historia y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. En fechas recientes fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Británica y miembro honorario de la Sociedad de Anticuarios de Londres. Entre las distinciones que ha recibido destacan el Premio de Humanidades Caiden de la Universidad de Colorado, los Premios 1992, 1996 y 2007 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el Premio Alfonso Caso en 1998 y 2016, el Premio de Investigación de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias y la beca Guggenheim. En 2015, la Academia China de Ciencias Sociales le otorgó el Premio del Foro Arqueológico de Shanghái por dirigir uno de los 10 mejores proyectos de investigación arqueológica a nivel mundial. Así que, pues es un placer darle la palabra al doctor López Luján. Muchísimas gracias Eduardo y muchas gracias a todos los asistentes a este coloquio en el cual hemos tenido como invitados especiales a los Brinkmann. Hemos tenido el privilegio de escucharlos hace unos instantes y me toca a mí comenzar con la parte, obviamente, más larga de este coloquio que está consagrada al mundo mexica y, obviamente, más larga precisamente no porque no haya más investigadores que se dediquen al mundo grecorromano, sino porque nos encontramos en México y hemos invitado a los colegas que en la UNAM, en la Universidad de París, que están aquí y en el INAH, trabajan sobre este mismo asunto que, de una manera tan importante, han trabajado los Brinkmann en Europa. De hecho, yo decía, ellos han sido nuestra fuente de inspiración y nuestro ejemplo para emprender nosotros nuestras propias investigaciones. Comienzo con esta diapositiva y me remonto al año de 2004 cuando con mi esposa Laura Fillo hice una estancia en la Sapienza, estuvimos trabajando allí un semestre en la universidad y tuvimos la fortuna enorme de que el embajador en aquel entonces fuera el licenciado Rafael Tobari de Teresa. Él fue un motor enorme para nuestros trabajos porque no se limitaron gracias a él a la docencia, sino que con su ayuda y con la del ministro Ricardo Calderón, hoy director general del SENART, pudimos en torno a una exposición en la cual participó, por cierto, ¿verdad Eduardo?, sobre los mexicas en el Palazzo Rúspoli. En torno a esta gran exposición pudimos organizar una mesa redonda con ayuda de nuestros colegas italianos, Alessandro Lupo y Luisa Migliorati, y nos reunimos en este espléndido escenario, que por cierto ya no es la sede, entonces era la sede del Instituto Italo Latinoamericano. Ahí tuvimos una reunión y presentamos nuestras investigaciones que habíamos iniciado, repito, inspirados por los Brinkmann, nuestras investigaciones que habíamos iniciado en 1994 y de las cuales hablaré más adelante. Relativas fundamentalmente, y esto lo hice de la mano con un buen amigo italiano, Giacomo Chiari, con mi padre el historiador Alfredo López Austin y con mi buen amigo el arqueólogo Fernando Carrizosa, habíamos estudiado el color, pero fundamentalmente la pintura mural. Y de hecho, a contresquina de este edificio que es donde se encuentra la zona arqueológica del Templo Mayor. Desde entonces, desde ese 2004, pues hemos seguido leyendo, actualizándonos con las investigaciones al respecto y hemos aprendido mucho de lo que hacen otros equipos en el mundo, porque hay muchos equipos que se interesan por este aspecto. Hemos seguido muy de cerca las investigaciones de los Brinkmann, de los daneses, de los italianos, estos catálogos que yo mostraba ahí, que estaba destruyendo el doctor Brinkmann, uno de ellos, no son mis libros, lo vi con recelo. Y otros trabajos, nuestros compañeros norteamericanos, pongo este libro, The Veil Brightness, de Steve Houston y asociados, que trata el problema para el arte maya. Es una recomendación que yo haría para cualquier interesado en la materia. Y de manera muy particular, el trabajo de Elodí Dupe, de la doctora Dupe, que nos honra hoy día con su presencia, y que es del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí pongo la portada de su tesis doctoral. De hecho, no solo la tesis de doctorado, también la maestría la dedicó a este asunto y con una profundidad que es propia de una estudiosa de la historia y que nos escapa a nosotros, que somos arqueólogos. Desde entonces, también hemos hecho algunas publicaciones con Eduardo Matos, este libro, Escultura Monumental Mexica. Apareció un número temático sobre Coyolxauqui en arqueología mexicana y este otro libro con López Austin, Monte Sagrado, Templo Mayor. Es decir, bibliografía hay mucha, que se interesa precisamente en cómo el color fue elemento fundamental de la plástica escultórica. ¿Por qué? Porque el color, como decía el doctor Brickman, le da vida a las imágenes. El color le confiere naturalismo, realismo a las esculturas, las vivifica de una u otra manera. Y eso siempre ha sido fundamental, no solo en Mesoamérica, no solo en Grecia y en Roma, sino en muchas otras civilizaciones del mundo. El color también sirve al espectador para que logre una mayor legibilidad, para que muy rápidamente, en unos cuantos segundos, entienda el significado de la obra que tiene enfrente. Y el color, en tercer término, sirve para transmitir simbolismos significados en código muy específicos. Todos los días nosotros usamos esos códigos de color en cualquier sociedad, la nuestra, para transmitir ideas puntuales. No por nada el rojo tiene simbolismo. El otro día leía un libro estupendo de un filósofo francés en el que marca, por ejemplo, cómo el color de los medicamentos cambia dependiendo de la función que tiene cada medicina. Hablo de los empaques. Aquí, como este ejemplo que me encanta, Nicaré y su familia, su hijo ahí en una posición un poco infantil, y su mujer, los tres, esta pieza que se encuentra en el Museo de Brooklyn, tallada en calcita, en una caliza, nos habla precisamente de cómo los egipcios desde mucho tiempo atrás aplicaron el color. Con una paleta bastante limitada, por cierto, pero que nos sirve en la actualidad incluso para discernir el carácter genérico de las actividades. Vemos a Nicaré y a su hijo, que eran escribas, como con su cuerpo rojizo. Eso nos transmite que sus actividades se hacían a la intemperie, y en cambio la esposa, con ese sensual vestido muy, muy, muy ceñido, no nos deja ver en su rostro, en sus brazos y en sus piernas, que las actividades las hacía resguardadas de los rayos del sol. A un lado, esta espléndida terracota, hoy día en la National Gallery de Washington, que nos muestra, no sabemos, los especialistas en esta imagen, no saben si a un joven guerrero o incluso a un santo, pero que fue hecha en Italia en pleno renacimiento. El color, decía yo, sirve para transmitir esa imagen del realismo, para volver casi humanas estas creaciones que se han hecho en la materia inerte. La obra maestra del barroco español, de la escultura barroca española, este exeomo que hoy día está en la Catedral de Valladolid, y que nos muestra precisamente el interés de la Iglesia por conferirle a las imágenes de culto un realismo que de alguna manera apuntalara al mundo católico, que en ese momento estaba siendo socavado por la Reforma. Y a la derecha este clásico del famosísimo artista pop Jeff Koons, Dirty Jeff on Top, que es un plexiglas tamaño natural, y que no se encuentra en ningún recinto porque ustedes lo pueden, de hecho, si tienen el dinero suficiente, ordenar por internet. Aquí en pleno acto sexual con su esposa, la actriz porno, la famosa chicholina, todos ustedes han habido a hablar de ella. Pero con respecto a lo que nos comentaban los Brickman, y que nos mostraron en este magnífico recuento historiográfico, y en la última pregunta que respondió de una manera muy contundente el doctor Brickman, en algún momento muchos estudiosos del pasado estaban teorizando sobre la escultura recorromana en términos de los colores blanquecinos de la materia en la cual había sido esculpida, sin tomar en cuenta lo que desde muy temprano era evidente que todas ellas estaban, o una gran mayoría, estaban pintadas, estaban policromadas. Este Apolo Belvedere de los museos vaticanos precisamente nos muestra cómo esa idea de lo prístino, de lo puro, se transmite a través de las imágenes. ¿Y por qué? Porque precisamente los mármoles en que fueron talladas, primero esos mármoles muy blancos del Monte Pentélicon o de la isla de Paros, más tarde de Carrara, esto ya en Italia, esos mármoles eran la base de las materias. Sin embargo, gracias a estas nuevas investigaciones podemos ver cómo el color transforma totalmente la apariencia de las esculturas. Esta pieza también en los museos vaticanos, esta bellísima imagen de Augusto, el primero de los emperadores romanos, se transforma totalmente con las primeras restituciones cromáticas estas del equipo italiano, que siempre son sujetas a crítica o a discusión, pero transforman las sensaciones que uno tiene como espectador. O la famosísima Core del Peplo, esta escultura espléndida que se encuentra en Atenas, que pertenecía a la Acrópolis y que por mucho tiempo se creyó que era precisamente eso, una core, es decir, una sacerdotisa del templo joven y que gracias a las investigaciones del equipo alemán, nuestros investigadores invitados ahora de Frankfurt, gracias a sus trabajos, ahora sabemos que se trata de una diosa y probablemente de la mismísima Atenea. O nos mostraban ellos estas investigaciones tan profundas, tan delicadas de los tonos, todavía ellos han hecho muchísimos ensayos, por ejemplo, este es el famoso joven Calígula de la colección de la gliptoteca Karlsberg, que está en Copenhague, esta escultura, ellos han hecho muchísimos ensayos para ver cómo el color transforma ese rostro juvenil. Obviamente, decía de manera muy atinada el doctor Brinkman, es muy difícil saber qué pasa con el acabado, con el barnizado, con el pulido final, porque eso, los encarnados, eso cambia mucho la percepción, pero han hecho avances realmente espectaculares. Me van a decir, entonces, ¿qué pasa en territorio mexicano? ¿No? Si ustedes van a la Sala Mexica, también nosotros hemos teorizado por mucho tiempo como si las esculturas estuvieran desprovistas de color. Pero a diferencia del arte grecorromano, las esculturas en nuestros museos, el Museo del Templo Mayor, la Sala Mexica y muchos otros recintos, no muestran esos tonos blanquecinos del mármol, porque es muy poca la escultura en mármol del mundo mesoamericano. Hay ejemplos, pero es rara. ¿Qué es lo que domina? Dominan las piedras volcánicas que, ¿no? Como en un cuadro del doctor Atl, ¿no? Nos hablan de una muy intensa actividad volcánica en el cuaternario y eso hace que la Cuenca de México, todo lo que rodea a nuestra ciudad, dominen los grisáceos, los colores negros, los colores violáceos propios del basalto, del tesontle, del Andesita. Un poco tratando de emular a los Brinkmann, lo que nos presentaba Vincenz hace un momento, tratar de hacer un recuento historiográfico, veremos que también aquí la gente estaba preocupada por el color. No muchos investigadores, no como la intensidad de lo que sucedió, él nos mostró en Europa, pero también había investigaciones. Y una de las más antiguas que he encontrado, precisamente, tiene que ver con esta bellísima cabeza de serpiente emplumada, que hoy día está muy mutilada y que se encuentra en la Sala Mexica del Museo de Antropología. Fue hallada por allá de 1791 en el atrio de la catedral, lo que llamaban el cementerio de nuestra catedral, ahí por donde está el sagrario. Y de manera interesante, teníamos un sabio de sabios, del cual ha estudiado con mucho detalle mi maestro Eduardo Matos Moctezuma, no, ya te estoy diciendo motas, Matos Moctezuma, Eduardo Matos, este hombre, astrónome anticuario Antonio de León y Gama. Él, cuando se refiere en su descripción histórica a la cabeza de serpiente que les he mostrado en la diapositiva anterior, dice Leo, se distinguía más esta de las otras antes halladas, porque habla de una serie de esculturas que entonces estaban apareciendo en nuestra ciudad, en que aquellas no tenían pintura alguna y en esta permanecían aún con bastante viveza, los colores encarnado le hace rojo y verde muy fino le hace azul maya, de que estaban pintadas. El primero cubría todas las escamas y centros de los enrojados de la cabeza donde estaba más vivo y el segundo las varillas que formaban dichos enrejados. Lo espectacular es que en este dibujo que tuvimos la fortuna de encontrar hace algunos años en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, en este dibujo de León y Gama, que está allá, el sabio tuvo el cuidado no sólo de representar, si ustedes quieren de una manera un poco primitiva, las diferentes caras de la serpiente, sino agregar el color en esos enrejados que en realidad son petates y mostrarnos dónde estaba ese rojo encarnado y dónde estaba ese azul verde. Es uno de los primeros intentos que hemos encontrado en esta reconstrucción historiográfica. La piedra de sol es un paradigma sin duda. Eduardo Matos ha trabajado a profundidad este monumento y bien sabe que el 17 de diciembre de 1790, cuando esta piedra apareció, duró muy poco frente a la puerta de honor del Palacio Nacional, que es por donde ahora entra el presidente Calderón, por allá fue a aparecer. Poco tiempo duró ahí porque la llevaron a la Torre Nueva de la Catedral, la Torre Oeste, lo vemos ahí, y durante 100 años quedó expuesta al intemperie. Y esto, por desgracia, hizo que sus colores desaparecieran. Sin embargo, muchos estudiosos trataron de reconstruir el color. Recuerdo aquí particularmente a los hermanos abadianos en 1916, que publicaron un dibujo reconstructivo de colores en la revista Acción Mundial, una revista anarquista del ya mencionado Doctor Atle, y ahí hicieron un primer análisis de reconstitución cromática. Y en esta imagen de Sig Flandes del 39, que es mucho más conocida, don Roberto lo que hizo fue hacer también su propia reconstrucción cromática, pero basado en lo que él veía en los códices, no en lo que él veía en el monumento mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues el resultado son estas reconstrucciones tan reproducidas en camisetas, en ceniceros, en llaveros y en otros souvenirs que nos gusta vender a los extranjeros. Estas reconstrucciones que, comparados con lo que era realmente, pues ahora nos parecen estrambóticas. El día de mañana Laura Filloy Nadal hablará de los estudios que hicieron en el 2000 en el Museo Nacional de Antropología y de los estudios que en este mismo momento están realizando de la Piedra del Sol y verán que la paleta cromática es mucho más pobre. Aquí solo vemos el rojo, vemos el ocre, y ellos están encontrando también en este momento restos de azul maya. La Coyulzauqui es otro buen ejemplo. Aparecida en 1978, fue excavada de una manera, por desgracia, muy precipitada, muy rápida, y eso hizo que no conservara el pigmento que efectivamente tenía sobre sus superficies. Sin embargo, la historiadora de Lina Carmen Aguilera pronto se dio a la tarea de hacer una restitución cromática, pero basada al igual que Sig Flandes y al igual que los hermanos abadianos, no en lo que se veía en el monumento mismo, sino en lo que nos decían los códices. El resultado de su trabajo es esta reconstrucción muy vívida, muy interesante, pero que nos muestra cómo hubiera sido representada la Coyulzauqui si estuviera en una superficie diferente, en una piel de venado o en un papel de corteza, no a una escultura. Mi buen amigo Carrizosa me dice que sí puede enseñar esta foto en la cual se acuesta sobre la diosa, está ahí acostado sobre la Coyulzauqui. Hizo un análisis muy puntual, muy, muy delicado, ¿verdad? Durante las noches iba al museo y humedeciendo la superficie poco a poco, usando lupas, usando ultravioleta y otras técnicas, logró descubrir esos pequeños restos de color que todavía se conservan en los poros, en los intersticios, en los más mínimos rincones de la escultura. Con eso y con la ayuda muy puntual de nuestra compañera Lourdes Cuec, quien desgraciadamente falleció ya hace un año, lograron ellos dos reconstruir el color de la Coyulzauqui mostrándonos esta paleta pictórica y elementos que de otra manera no hubiéramos conocido. Noten ustedes un caso muy interesante y pasa igual con la Tlaltecutli, esos pezones azules que nos hace precisamente entender que de los senos de la diosa sale ese líquido nutricio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es una de las primeras conclusiones de nuestros trabajos? Y es que hay dos paletas pictóricas diferentes. Por un lado, tenemos la paleta pictórica de los códices, que ha sido estudiada con mucho detalle por nuestra amiga Elodie Dupé. Ella hablará de esa paleta el miércoles próximo. Es una presentación que no deben de perderse. Y ella además ha trabajado con grupos de italianos, de franceses, que hoy día están trabajando esto a nivel químico. Es sumamente interesante. Aquí vemos el Códice Borbónico, que está ahí en el Palais Bourbon, en la ciudad de París, en la Cámara de Diputados. Ella ha encontrado casi una veintena de colores diferentes, tonos muy distintos, violáceos, malva. Eso me decía alguna vez en una comunicación muy puntual. Ella tuvo la fortuna, que es un códice que no se muestra mucho, de ver el original y de trabajar directamente sobre él. Y lo que nosotros hemos encontrado en contraste, en pintura mural y en escultura mayor, es que la paleta se reduce a cinco colores, únicamente cinco colores. ¿Cómo explicarlo? No tenemos realmente una explicación. Tenemos simplemente hipótesis. Una de ellas es que la pintura mural y la escultura mayor, que prácticamente estaba sometida a la inclemencia de la intemperie, necesitaba de colores más resistentes y obviamente al polvo, al agua, a la insolación, etcétera, etcétera, y que eso hace que sean sobre todo de carácter inorgánico. En cambio, los códices, que son documentos muy delicados y que se atesoran en recintos, en templos, en palacios, no pensamos en otros lugares, estos documentos tienen un cromatismo mucho más rico que se hace sobre todo, y es lo que ha estado trabajando el ODI con equipos especializados, con pigmentos mayoritariamente inorgánicos. Hace un momento se mencionaba la cochinilla, que es un orgánico animal y que está presente en nuestros códices. Sin embargo, también una paleta pictórica de cinco colores pudiera aludir no sólo a cuestiones prácticas de resistencia al intemperismo, sino al simbolismo asociado con los puntos cardinales y el centro. Como vemos en este espléndido dibujo de mi amigo Fernando Carrizosa, en el cual los Tlaloque, estos dioses de la lluvia, cada uno tiene su cuerpo de un color diferente asociado con los extremos del universo. Y el azul verde, un maya, cuando le preguntan, ¿y el cielo de qué color es? Dicen yash, ¿no? Es azul, ¿no? Y cuando les dice, ¿y ese árbol de qué color? Que es verde el árbol, dicen yash. ¿Por qué? En muchas comunidades mesoamericanas, el azul verde no es un continuum para el que se describe de la misma manera. Una investigadora, colega, maestra muy querida, Daniel de Uve, de la Escuela Práctica Altos Estudios, ha hecho estudios entre los Tlapanecas actuales y otros grupos del estado de Guerrero. Y se ha dado cuenta también que los colores no solo están relacionados con los puntos cardinales y con el centro del universo, sino con las mazorcas de maíz y el color de las hojas. Es decir, también el color obedece, como yo les decía hace unos momentos, al simbolismo. En cuanto a la ciencia dura, pues hay muchas experiencias. Nosotros, en el proyecto Templo Mayor, pues no somos ni los primeros ni los únicos en hacer estos análisis. Hay otros colegas que se han preocupado desde hace mucho tiempo en la materia. Por ejemplo, el Templo del Sol. Ustedes saben que este templo fue descubierto en los años sesentas bajo el sagrario de la Catedral. De hecho, todavía con un permiso especial se puede visitar el templo. Y ahí Constanza Vega y Huerta hicieron a finales de los 70 los primeros estudios químicos del color. Estudios de identificación visual, de identificación a la gota, si ustedes quieren, muy básicos. Pero comenzaron, detonaron una serie de investigaciones y ellos los podemos considerar nuestros antecesores, nuestros pioneros. Aquí esta foto me encanta porque estamos ahí con el profesor Colin Renfrew de Cambridge que nos visitó hace poquito con Eduardo Matos. No sé por qué no sales tú en esa foto, pero es todo el equipo de chavos que van a presentar muchos de ellos el día de mañana y que hemos estado trabajando desde, decía yo, los noventas el asunto. Primero, uno de los primeros puntos que atacamos fue la Casa de las Águilas, que es este edificio que se encuentra en esta esquina, contra esquina del Colegio Nacional, y cuya estructura se mete por abajo de la calle Justo Sierra y llega hasta el mostrador de la librería Porrúa. Me van a decir, ¿cómo invento eso? Pues es que hicimos ahí un pozo gracias al apoyo del señor Pérez Porrúa y sabemos que hasta ahí llega. Eduardo Matos, por cierto, mañana nos va a hablar de sus excavaciones en Porrúa, ¿verdad? Pero el año que yo nací, que es el año del 64, o sea, hace muchísimo, él hizo también de las primerísimas investigaciones pioneras sobre el color, pero esta ya nos lo contará él sobre, no sobre la escultura, sino sobre la pintura mural. Entonces, comenzamos las investigaciones y ahí nos asociamos con un buen amigo, ya como Chiari, del Instituto, entonces del Instituto Petrográfico de Turín, después pasó al Instituto Getty de Los Ángeles, con investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, particularmente pienso en el doctor Yacaman, ¿no?, este que también está afiliado a la UNAM, y con investigadores de, estoy olvidando de la Universidad, perdón, de París. Aplicamos una serie de técnicas, ¿no?, el doctor Brickman y la doctora Koch Brickman también mencionaban muchas de estas técnicas. Cada una se usa para, ¿no?, caracterizar de una manera diferente los pigmentos, las capas pictóricas, los aglutinantes, no los voy a agobiar, pero es toda una batería de técnicas que, por fortuna, están a la disposición de todos nosotros, ¿no? Cada vez es más simple, más económico realizar estos análisis. Y las universidades mexicanas, tanto públicas como privadas, han adquirido poco a poco, ¿no?, estos equipos, ¿no?, a veces usamos, nos apoyamos también en colegas extranjeros de Japón, de Estados Unidos, de Europa, pero muchas de estas tecnologías ya están a nuestro alcance. En los años 90 producíamos estas gráficas un poco, ahora se ven primitivas, ¿no?, que servían, por ejemplo, para estudiar la cromaticidad, longitud de onda dominantes, la pureza del color, ¿no?, y que hoy, bueno, son equipos que incluso ya se venden de manera comercial por unos cuantos dólares, los conecto uno a la computadora y tiene inmediatamente todos estos factores para graficar el color, ¿no? Hacíamos estudios de composición elemental de pigmentos y tenían no más hierro, tenían silicio, ¿no? Empezamos a usar, entonces, en esto, por ejemplo, en la universidad de… en la UNAM, pero en el campus de Cuernavaca, el microscopio electrónico, ahora tenemos aquí uno a la vuelta, telina, en la calle de Moneda, empezamos a usarlo, el famoso SEM para identificar los elementos, la aparición del hierro y detectar muchas, muchas otras cosas. En fin, los años, los años pasaron, seguimos leyendo a nuestros colegas europeos y se dio la oportunidad de analizar el monolito de la diosa Tlaltecutlick, que, como saben, ustedes fue encontrado el 2 de octubre del 2006, hace, pues, un poco más de diez años, por el equipo que supervisaba en aquel entonces el arqueólogo Álvaro Barrera. Ese fue un magnífico caso que pudimos estudiar gracias, sobre todo, a la intervención de las restauradoras, primero de Virginia Pimentel, después de María Barajas, quienes a lo largo de los años han hecho un trabajo muy delicado y que evitaron que, como en otros casos, se lavaran los monumentos de manera inmediata, sino que se protegieran, no se dejaran secar, no se dejaran expuestos. Cuando están apareciendo, están en un estado muy delicado y hay que tomar todas esas precauciones con el objetivo de después recuperar su color. En este caso, con ayuda de nuestro colega japonés de la Universidad de Aichi, Saburo Sugiyama, hicimos en el área de excavación el registro topográfico. Después un equipo italiano, trabajamos mucho con los italianos de la Universidad de Ferrara, hicimos los primeros escaneos tridimensionales aquí en la Ciudad de México. De hecho, fue el segundo, porque el primero se hizo unas semanas antes en los baños de Moctezuma, allá al pie del castillo de Chapultepec, ahí por donde iba a decir aterrizó Juan de la Barrera, pero bueno, por ahí. Hicimos estos escaneos tridimensionales y eso nos permitió, ya una vez que registramos el monumento, usar estas grúas, como las que se usan mucho para las ballenas del segundo piso del periférico, para sacar estos fragmentos en los cuales estaba roto el monolito del Atlaltecutli. En aquel entonces lo pusimos sobre el arroyo de la calle de Argentina. Hoy día, afortunadamente, ya se puede uno pasar, de aquí, del Colegio Nacional, ya puede caminar por el Puente Liga hasta el Metro Zócalo, pero en aquel entonces no se podía caminar durante un par de años, porque el monolito del Atlaltecutli estaba ahí, estaba en este laboratorio móvil, y ahí durante más de dos años se hicieron una serie de análisis en un equipo de Lina, de restauradores egresados de Churbusco de altísimo nivel, coordinados por María Barajas. Ella nos hablará mañana de eso, no me voy a meter mucho en detalle, pero hicimos, entre otras cosas, la petrografía para detectar de dónde venía la roca. Esto en Europa se hace mucho para ver de dónde viene, por ejemplo, el mármol, que la cabeza de Calígula, sabemos que es un mármol de paros, por poner un caso, etcétera. Y entonces se detectó que esta era una andesita de la Amprobolita, es una andesita violácea, rosácea, que viene de Tenayuca, ahora llega el Metrobús hasta allá, hasta Tenayuca, y hay gente que ahorita, si ustedes van, les juro, están trabajando ahí picando piedra, porque es una cantera que se sigue explotando. En Náhuatl se llama Stáctetl, o se llama Tenayocatetl, o sea, la piedra, la piedra blanca, la piedra de Tenayuca. También dicen Chiltetl, por los colores parecidos al chile. Después, con nuestro amigo Sabur Zubillamos, usamos estos equipos, que hace, esto evoluciona mucho, hace unos poquitos años, era el último grito de la moda, ahora ya son equipos que vienen siendo casi obsoletos. Hicimos el escaneo tridimensional del monolito, y producimos, perdón, estos modelos, de hecho, esta es una imagen fija, pero se giran estos modelos, que nos mostraba por primera ocasión, cómo se integraban los fragmentos de la diosa Tlaltecutli. Y sobre ellos, de una manera entonces muy rudimentaria, que es una parte del software, pudimos integrar el color tal y como se veía en ese momento. Este es el resultado final, y es mucho, la impresión que uno tendría, cuando uno visita el museo de mi amiga Patricia Ledesma, es decir, el museo de Templo Mayor. En ese museo hay gente maravillosa, pienso en mi amigo Julio Romero, aquí lo tienen, es un gran artista que nos ayudó con el dibujo a línea. Y después, bueno, María comenzó a fijar los pigmentos, no les miento, uno soplaba sobre la imagen y el pigmento volaba. Estaba en un estado sumamente delicado, ella se los va a contar mañana, ahí está con su, como su casco, con su escafandra, como en la Segunda Guerra Mundial, pero están trabajando sobre la escultura. Y empezaron a aparecer los colores. No es que ella los inventaran, sino sus colores estaban ahí, pero después de una limpieza a fondo y de haber sido consolidados, pues el resultado estaba a la vista. Eso nos permitió empezar a hacer los primeros estudios, con amigos, mi buen amigo Vázquez de Churubusco, a ver la composición elemental por fluorescencia, con Giacomo Chiari, que ella estaba en el Getty en Los Ángeles. Aquí no es la Tlaltecutla, es un Rembrandt, pero con él usamos este equipo que es el famosísimo dúo, que permitía, entre otras cosas, caracterizar los minerales. Y entonces empezamos a obtener los primeros resultados. Sabemos que el rojo, que es el fondo de la escultura, la sangre, las orejas, las garras y otros elementos, se hacía con un mineral de hierro, que es la hematita. También nos mostraba Ulrike Koch-Brickman, que la hematita también está presente, es uno de los pigmentos muy comunes allá en la plástica grecorromana. En Nahuatl pudiera ser, afortunadamente teníamos estos documentos, el Códice Florentino, que está en Florencia, de Sagún y sus informantes indígenas, y ahí vienen descritos los pigmentos. Esto nos lo va a describir con mucho detalle el Odídupe. Y ahí hay algunos que pudieran ser buenos candidatos para ser identificados con ese rojo de matita que nosotros estamos identificando por medios químicos. El Tláhuetl o Tlalchichili, son dos ejemplos. La piel, eso me encanta siempre decirlo, no la pintaban como nosotros, ya los que estamos influidos por la tradición occidental de color rosa. Si no la pintaba, pues como tenemos la piel, la raza cósmica, los mexicanos, más bien de un color mucho más ocre, que se hace con este ocre amarillo. La guetita, un mineral que se le puso así en honor al poeta alemán Guete. Luego tenemos el enáhuatl, el tecozahuitl, que sin duda debe ser, yo imagino que es esta guetita y que era importado, que era tributado desde Guerrero. El blanco, el blanco, no hablábamos de cinco colores, de cinco pigmentos, perdón. El blanco es de calcita, que es un mineral muy abundante en la superficie de la tierra. Y los mexicas explotaban, ustedes han oído del tizat, incluso hoy en el español de España y de Sudamérica, cuando para decirle a un jiz, le dicen tiza. Nosotros curiosamente le llamamos al jiz jiz, que viene de yipsum, usamos la palabra de origen latino y en cambio en España y en Sudamérica usan la palabra náhuatl. Qué bonito. Este tizat, tetizat y el chimaltizat son calizas que se explotaban gracias a Sagún y a otros cronistas, sabemos, se explotaban en la zona de Tula, en la zona de Tecali y en la zona de Yautepec, respectivamente, en los estados de Hidalgo, de Puebla y de Morelos. Luego encontramos, batallamos mucho, pensábamos que era manganeso, pero después de varios análisis identificamos el negro, que sabemos que es un carbonamorfo, carbón vegetal, el famoso negro de humo, que es un negro volátil y que náhuatl se llama el Tlili-Ocot, usamos la palabra ocote, el Tlili es negro, el negro de ocote. Y ahí vemos precisamente en la imagen cómo está quemando el ocote, la resina del ocote, para que estas partículas que se volatilizan, capturarlas y usarlas como pigmento. Muy interesante el hallazgo del azul, el azul maya, que como ustedes saben es una combinación de una arcilla, antes llamada tapulguita, ahora paligorsquita, que es muy, muy abundante en el norte de la península de Yucatán. Allá la llaman sacalum. Y esta arcilla se combinaba con el famoso índigo, esta planta que crece en zonas tropicales en México, sobre todo en Guatemala, es un gran exportador de índigo, y es con lo que pintan nuestros famosos jeans, el denim, la mezclilla con el famoso índigo. Aquí lo tenemos en Náhuatl, la Seguil, ya hay varios nombres, no me voy a detener eso porque me fío de que el Odí va a ser más puntual. Encontramos un elemento disonante, nunca lo habíamos visto antes, les digo que desde los 90 estábamos estudiando esto y encontramos por primera vez este rojo vino, que le llaman rojo burdeos también, por el vino, el burgundy en inglés o Lidevan en francés. Este rojo es una combinación de la hematita con el que hacían el rojo normal y la titanomagmetita que son estas, ustedes han visto aquí a la salida del metro que nos venden estos imanes, estos jueguitos para, estas esferas o ovalitos, esa es la titanomagnetita y cuando uno los muele los dos, los cristales muy puros y los mezcla, logra esos tonos grisáceos. En Náhuatl se llama, probablemente, tetlili o tezcatetlili, quiere decir, el negro de piedra o el negro de piedra pétreo de espejo en los informantes de Sahagún. Finalmente, hicimos espectrometría de masas, también en Los Ángeles, en el Instituto Getty y ahí encontramos el aglutinante, es decir, estos pigmentos son polvos que hay que aglutinar y que hay que adherir a la superficie de la escultura y cómo se logra en este caso con lo que encontramos con un musílago. Encontramos grandes concentraciones de glucosa y de manosa. Mucho tiempo antes nuestra amiga Diana Magaloni había estudiado en Cacastla los aglutinantes y había encontrado también azúcares y había encontrado gilosa y manosa y llegó a la conclusión que está bien sustentada de que allá se usaba la goma del nopal. Aquí, en particular, la glucosa y la manosa nos lleva muy probablemente al musílago de orquídea. Las orquídeas en la base tienen un pseudovulvo del cual se obtiene ahí se ve el pseudovulvo, se obtiene el sacuxli, que es ese pegamento, perdón por el comercial, que se parece como al cemento uju en cuanto a color y textura y con él hoy día se sigue usando mucho en las comunidades indígenas, por ejemplo, en el arte de la plumaria y sobre todo, por ejemplo, en la fabricación de cristos de caña. En fin, gracias al esfuerzo de los equipos hemos llegado a estas reconstituciones cromáticas, mi amiga la maestra Michelle de Anda, casi maestra, perdón, Michelle de Anda, ha estado trabajando muy fuerte en estos modelos de computadora, basados en el cromatismo y recientemente produjo este modelo que se basa, que es una combinación de las reconstrucciones, es más aproximado a la realidad y que usa como fondo la espléndida fotografía que tomó nuestro amigo Kenneth Garrett de National Geographic. Este es el modelo que produjimos para la publicación de El color de las dioses, la exposición de Bellas Artes. Aparte, está esto, ya les va a hablar de eso, es mañana, Fernando Carrizosa, produjimos también una impresión en 3D, con última tecnología y sobre ello, les va a mostrar el mañana cómo se coloreó, también lo hacemos un poco siguiendo el ejemplo, pero no de una manera tal vez tan delicada como lo hacen los Brickman. En fin, el color sirve para todo, los arqueólogos estamos, no estamos realmente descubriendo cosas que no habían visto nuestros ojos gracias a la presencia del color, que para qué nos ha servido, entre otras cosas, para la la iconografía, para detectar, por ejemplo, la vocación de las imágenes. Mañana, por ejemplo, Diego Matadamas nos va a hablar de cómo identificó unos guerreros, unas esculturas de guerreros con dioses muy específicos, no les voy a decir cuáles, porque él mañana va a dar esa charla. Y nuestra amiga Erika Robles y Alejandra Aguirre les hablarán de cómo analizaron el pigmento, esto es precioso, el pigmento en cráneos humanos, para ver cómo los pintaban los cráneos, que encontramos nosotros en las ofrendas, para asemejarlas a deidades específicas, tampoco les comento más, pero, pero es muy útil para eso. En este caso, es una investigación que ya tiene muchos años, que hice con, con mi padre, relativa al chacmol, ¿no? Como ustedes saben, el chacmol, pues se encuentra en muchos confines de Mesoamérica, es lo que llaman una escultura pan-mesoamericana, ¿no? Si ustedes van al mundo tarasco, es un anciano desnudo, arrugado y con el pen erecto, no me preocupen, no me pregunten por qué arrugado, no, no es cierto, por qué con el pen erecto, pero, este, así es el chacmol tarasco. El tolteca, ustedes saben, y el maya de Yucatán, es un guerrero mariposa que tiene un cuchillo aquí en el, en el, en el antebrazo, como si fuera ramo, iba a decir, no lo tiene aquí el cuchillo. En cambio, en el caso Mexica, sabíamos que el chacmol imperial, este, abajo a la derecha, apareció aquí, enfrente de la Suprema Corte de Justicia, eh, 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 donde, donde se cruzan Pino Suárez y Venustiano Carranza, sabíamos que era un tlaloc, pero no nos quedaba muy claro, ¿no?, este chacmol, que encontró, Eduardo Matos, ¿qué fue en 78, 79? En 78, que tiene una policromía espléndida, y que tal vez este es el ejemplo de, 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 de cómo por primera vez, ¿no?, se, se excavó con todo el cuidado, con todo el detalle una escultura y se logró salvar la, la policromía, ¿no?, este, estuvo a cargo de, de esos trabajos, entre otros. Bueno, está aquí mi, mi buena amiga Yolanda Santaella, que formaba parte de ese equipo, María Luisa Franco y demás. En fin, con, con el equipo de, de Fernando Carrizosa y ahora con, con Michel de Andes, empezamos a hacer estas restituciones del color, no colorear en la computadora, y empezamos a comparar la información con pictografías y con pintura mural contemporáneas. Y nos dimos cuenta que prácticamente todos los elementos, el cuerpo negro, las manos rojas, los, los puntitos que son chía en las mejillas, el tocado de papel, etcétera, etcétera, corresponden a Tlaloc o a alguno de sus acólitos en los dioses de la lluvia. Todos los elementos tienen su correlato en los códices y podemos llegar con certeza a decir esta escultura tiene que ver con, con el dios de la lluvia, no sabemos si es Tlaloc, si es alguno de sus asistentes o si es uno, un personificador terrenal, ¿no?, no, no, no. Finalmente, les quiero hablar de otra investigación que publicamos en el 2009 en el libro Montesagrado Templo Mayor y que tiene que ver con el simbolismo cromático de esta pirámide que fue la más importante del imperio y que, como ustedes saben, se estaba dedicada por un lado a Tlaloc y por el otro lado a Huitzilopochtli, ¿no? Eduardo ha relacionado esto con la, con la economía del pueblo mexica, por un lado, obviamente, Tlaloc, la agricultura, las cosechas, ¿no?, son pueblos de agricultores, ¿no?, es gente de maíz. Y por el otro lado, Huitzilopochtli, también son pueblos guerreros, imperialistas, que dominaron a muchas otras sociedades y que, a partir de ello, por tributación, obtenían, ¿no?, muchísimos productos, ¿no?, de ahí uno de los principios básicos de la dualidad, ¿no?, basado en la economía. Con Fernando Carrizosa, ya como Kiari, yo me acuerdo andábamos por ahí, ¿no?, en la zona arqueológica del Templo Mayor, ¿no?, y dijimos, vamos a hacer este, esta, el estudio de estas serpientes que están ahí a la intemperie, ¿no?, tenemos, desgraciadamente, aquí en la Ciudad de México una lluvia ácida horrible y unas condiciones espantosas, dijimos, vamos a hacer el registro del color de todas estas imágenes. Y comenzamos con estas serpientes de largos cuerpos ondulantes. Si ustedes caminan aquí sobre el puente Argentina-Guatemala, el puente Liga, ¿no?, aquí, frente a la zona arqueológica, pueden disfrutar de la vista de estas serpientes. Y, entonces, vimos algo que, bueno, no sé los demás, pero que yo, en lo particular, nunca lo había visto. Lo había, sí lo había visto, pero no lo había observado. Y eso pasa, ¿eh?, cuando uno va a un lugar todos los días, entra como en la familiaridad, ¿no?, en la cotidianeidad, y ya no se fija uno en los detalles. ¿Y qué fue lo que yo percibí? Que en ese momento, pero ya, de hecho, juro que no lo percibí, lo me lo había dicho Fernando Carrizosa, que la serpiente que estaba al norte era mayoritariamente azul, ¿no?, ya como Chiari, vimos que incluso tenía varias capas de pintura, e incluso que habían usado diferentes azules. Dominaba el azul maya, que como les decía, se hacía con la paligorsquita, pero también vimos otro azul que era casi idéntico, pero con un ligero matiz, y lo analizamos, y nos dimos cuenta que era otro azul, que no sé si llamarlo el azul mexicano, no me tomen en serio, porque si no mañana van a decir que estoy diciendo que hay azul mexica, pero que se hacía con cepiolita. La cepiolita también es del grupo de los filosilicatos, es de la familia de la paligorsquita, pero estos filamentos son un poco más grandes. Y entonces nos dimos cuenta que era mayoritariamente azul, en cambio la que estaba al sur era mayoritariamente ocre, y curiosamente la que está ahí en el centro, la que uno puede ver desde la calle, casi se puede ahí tocar. Esa serpiente era mitad y mitad, estaba justo al centro de la pirámide, aquí las vemos las tres, la del centro solo es la cabeza y las otras son completas, el cuerpo, no tienen cascabeles. Luego las alfardas, como ustedes saben, las escalinatas estaban flanqueadas por alfardas y cada una tenía un tipo de serpiente. Por un lado la de Tlaloc tenía dos grandes anillos que representan chalchihuites, es decir cuentas de piedra verde, y que tienen que ver con la fertilidad, con la humedad, con el agua. En cambio, las serpientes que están al sur, una de las cuales, según la investigación de Carlos González, fue encontrada, ya hacemos la fecha, en 1914, por Manuel Gamio, esa serpiente es una serpiente emplumada. Cuando hicimos las restituciones cromáticas con Carrizosa, pues nos dio que una era mayoritariamente azul y la otra también, pero tenía estos vivos ocres en lugares muy específicos del animal. La serpiente de Jade, que es lo precioso del inframundo, y la serpiente de Pluma, que es lo precioso del cielo. Jade, relacionado con la mujer, ¿no? Pluma, ¿no? Relacionado con el hombre. Inframundo, cielo, ¿no? En náhuatl incluso existe ese difracismo muy estudiado, en Quetzal y en Chalchihuitl, ¿no? La pluma preciosa. El Jade que se usa para decir, para definir algo como precioso, que puede ser un tesoro, puede ser el bebé que una madre tiene en el vientre, o puede ser el discurso que un anciano tiene dentro de su pecho. En fin, nos fuimos a la parte posterior. Allá también hay cabezas de serpientes. De serpientes solo se han conservado dos. Una fue removida cuando se hizo el colector en época de Don Porfirio, un colector de aguas negras. Se partió el templo mayor en dos y afortunadamente fue a parar. Hoy día está expuesta en la Sala Mexica del Museo de Antropología, ahí bajo el mural de Covarrubias, ahí está la cabeza de serpiente. Y la otra, ya Eduardo, que excavó por ahí en 1980, ya no lo encontró. Me acuerdo que había, cuando yo acababa de entrar a la excavación, como unos mosaicos, como de los años 40, se la han de ver, debe ser volado, pero no sustraído, la han de ver sustraído en los años en aquel entonces. La cuestión es que las tenemos y lo interesante es que son serpientes escamosas, por decirles de alguna manera, que la del norte tiene chalchiguites y es mayoritariamente azul, en cambio la del sur no tiene chalchiguites y es mayoritariamente ocre. Lo mismo con los braceros. Empezamos a ver ya esto como una obsesión. El bracero del sur, que tiene el rostro del dios de la lluvia, y el bracero del norte, que tiene ese moño que Eduardo ha, desde un principio ha interpretado como propio del famoso huichilobos. Entonces, vemos ahí la dualidad. Y hasta en los pequeños altares, este pequeño altar de serpientes, le hemos llamado serpientes celestes, no sé si es un nombre apropiado, que está abajo a la derecha, o las ranitas que están arriba a la izquierda. Esto los pueden ver también desde la calle de Argentina. También vemos un poquito esa dualidad. No mucho, pero algo se ve. En fin, cuando lo mapeamos, no vamos a ver muy claramente cómo el norte es mayoritariamente azul y el sur es mayoritariamente ocre, tanto en las cabezas de serpiente como en los braceros y los altares. Y esto pues nos lleva, ya no al plano económico de la dualidad del Templo Mayor, sino otros aspectos que le son complementarios, los ideológicos que también estudió Eduardo, que tienen que ver precisamente con las dos fiestas del edificio, Tzalcualizli, que es el solsticio de verano, que tiene que ver con Tlaloc, la plena época de lluvias, y Panquetzalizli, que acaba de pasar, ahorita ya estamos en Títitl, Panquetzalizli, que es en diciembre y tiene que ver con el solsticio de inviernos, y que para nosotros, obviamente, nosotros no tenemos ni verano ni invierno, sino tenemos lluvias y secas, y ahorita estamos en secas. Los mexicas festejaban los dos equinoccios, el de primavera y el de otoño, el primero en Tlacachipehualistli, el segundo en Oxpanistli, y hay toda una discusión, si Tlacachipehualistli era o no la fiesta principal o global del Templo Mayor. En fin, yo lo veo así, pero no, es el lugar también de discusión. Ahora, Carmen Aguilera, volvemos a Carmen Aguilera, que hizo este dibujo de la Coyolxauqui, ella no ha insistido precisamente en esas dos temporadas, ustedes cuando van a los campos aquí en México, en el altiplano, van en Chopin, ven precisamente que todo es verde, es muy bonito, van allá a Teotihuacán, cuando acaba de llover, y es el tiempo azul-verde, la temporada de lluvias. En cambio, en Tonalco, el lugar o el tiempo del Tonal, y que tiene que ver con el sol, es la temporada de secas, eso tendría que ver con Tlalocchi, con Tonatius, sin duda, no Dios del sol. Pero también basado en investigaciones de Daniel de U, de Lodi Dupé, pues podemos llegar a esta conclusión que también hay otro par, que es un par cromático, Shoshoki, ¿no?, quiere decir lo que es azul-verde, lo que es tierno, lo que es fresco, y tiene mucho que ver con la vegetación y con el maíz tierno. En cambio, ¿no?, Shoshoki era uno de los apelativos, ¿no?, de los dioses de la lluvia, y Kosauki, no Shkosauki, es uno de los apelativos del dios del fuego, ¿no?, tendría el sentido semántico, ¿no?, el valor semántico, perdón, de amarillo, maduro, seco, ¿sí?, y entonces veríamos precisamente esa dualidad en la pirámide, ¿no?, de manera que, que recapitulando, todos estos valores de cromatismo, ¿no?, que de restitución cromática, los estudios del color, nos pueden llevar por caminos inimaginables, no solo a nivel económico, político y religioso, sino también a estos niveles ya del simbolismo más profundo, ¿no?, por eso los quiero invitar a que vengan mañana, a que vengan pasado, y vean todo lo que se puede saber a partir del color. Ahora hay mucha gente que está trabajando al respecto, y repito, gracias a la inspiración del trabajo de nuestros colegas alemanes. Con esto termino, no sin antes hacer un comercial, siempre lo hago, un grupo de investigadores de Estados Unidos y México, tenemos una página web, sobre todo para los jóvenes que les gusta, que es MesoWeb, ustedes ponen Google MesoWeb, y darán con esta página, hay muchas, ¿eh?, donde hemos subido en formato PDF y libre acceso, que es muy importante, nuestras publicaciones, hay dibujos, hay fotografías, hay materiales, que queremos que lleguen a estudiantes, a aficionados, a profesionales, ¿no?, a través de este medio. Entonces, si tienen ocasión, visiten MesoWeb. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, hemos escuchado una magnífica conferencia del doctor López Luján, y yo creo que ha sido una mañana espléndida, es decir, pudimos acercarnos, a través de la participación de los doctores Britman, a ese mundo greco-romano, y gracias a Leonardo, a ese mundo mesoamericano, y más concretamente, mexica. Lo único, antes de abrir la ronda de preguntas, surge una reflexión que es bastante lógica, ¿verdad?, como consecuencia de todo esto, ¿no?, por muchos años, pues, estudiosos diversos, tanto del Viejo Mundo, de Europa, como de Mesoamérica y otras regiones, pues, cantaron muchas bellas palabras, etcétera, a lo que representaban aquellos mármoles de allá, y lo que representaban estas esculturas y edificios de acá. Pero, en realidad, y como hemos podido ver, esas esculturas, esos mármoles blancos, esas piedras volcánicas, mexicas y demás, solamente se veían así en el taller, en el taller del escultor. Cuando salían de ahí, ya llevaban su color a cuestas, y era otra la visual que nos presentaban. Entonces, pues, ya sin ampliarme más, sino darle las palabras a ustedes, pues, se abren las preguntas, la rueda de preguntas, para que puedan preguntarle al doctor López Luján alguna duda y demás. A ver, veo una mano ansiosa que se levanta allá atrás, otra aquí más cerca. Empezamos con la dama más cerca y luego allá con… ¿Sí? A ver. Gracias. Buena tarde y, pues, muchas gracias por todas estas presentaciones. Mi pregunta es, y es una duda personal también, el color obedece a… es vibración, es frecuencias de onda y es temperatura. Sabemos que en Mesoamérica se conocía perfectamente el movimiento solar, se seguía, se alineaba la vida y las ciudades en función de estos cambios de la energía solar y se sabía que afectaban los cambios en ADN. se conocía muy bien todo esto. Mi pregunta es, si podemos relacionar toda esta información del color en estas piezas, para mí son iconográficas, ideogramas, que nos están diciendo muchas cosas, que faltaría verlas desde otro lugar, mi punto de vista, y hacer esta asociación entre la energía, el color que tiene la energía solar con las piezas. No sé si esto se esté contemplando, si ya exista un trabajo en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay muchas percepciones que son sentidas aquí y en China y se deben precisamente a las características intrínsecas del color. Obviamente, todas esas sensaciones que nos produce un azul, que de manera universal, hasta ciento punto, no en todos lados, tal vez se lo diga, no esté muy de acuerdo con lo que voy a decir, no nos produce ese sentimiento de tristeza. Usamos mucho el azul para eso, o el rojo de excitación, o el verde, tiene muchas connotaciones. Entonces, tal vez eso sea algo que nos llegue, que sea compartido por todas las sociedades de la humanidad. Sin embargo, hay que pensar que esas percepciones también entran por nuestros ojos, pero se filtran a través del cerebro, y entonces las cosas cambian, y entonces ya hay particularidades aquí y más allá. Todo tiene que ver, no es pura física, no es pura sensación, la percepción está filtrada por la cultura. Entonces, ahí vemos ese tipo de variaciones, es lo que yo vería. Allá atrás. Doctor Luján, gracias por su charla. En el caso de la Coatlicue, que es otra de las piedras monumentales, ¿se piensa estudiar desde el punto de vista del color? Sí, la Coatlicue es una piedra que estudiamos, Eduardo y yo, en este libro, Escultura Monumental Mexica, y es una piedra espléndida, es una de las obras de arte, no diría de arte mesoamericano, sino universal, es una pieza espléndida, y como bien sabemos, que inspiró a grandes artistas, a diferencia de la Piedra del Sol, eso es interesante, que inspiró a todos los grandes artistas, a Diego, a Orozco, a los Chávez Morado, todos quedaron fascinados por las formas de esta escultura. El problema es que la Coatlicue apareció el 13 de agosto de 1790, muy cerca de la Piedra del Sol, todavía está ahí la placa que puso Eduardo, ¿no? No, esa es la de la Piedra del Sol, pero la de la Coatlicue, todavía está ahí, también enfrente de la puerta de honor del Palacio Nacional, si uno se cuida con cuidado y no lo atropellan los coches, ahí está la placa. ¿Y qué sucedió? están todos los registros de cuando apareció y estuvo un tiempo izada, estuvo en posición vertical, pero al poco tiempo fue llevada, fue pegada al muro del Palacio Real, luego se llevó a la universidad, se sacó, se metió, se sacó, se metió, es una larga historia, y en época de Maximiliano la trasladaron aquí al Museo Nacional, que como ustedes saben estaba en la calle de Moneda, gracias, perdón, y muchos años permaneció, antes de que hicieran la famosa Galería de los Monolitos, ya en época de Don Porfirio, permaneció como la pieza central en el patio. Entonces, al igual que la Piedra del Sol, pues sufrió las inclemencias de la naturaleza y del ser humano y a la postre pues perdió su capa pictórica. Quedan restos, si uno se aproxima, va ahí a la Sala Mísica al Museo de Antropología, por ejemplo, hay color rojo en las órbitas del cráneo que tiene justo como pieza central de su collar, acuérdense que tiene un collar muy interesante de corazones, manos cercenadas y un cráneo al centro, y ahí se ve un poquito de rojo, el rojo de matita es bien resistente. Pero, obviamente, si se hiciera el estudio, no sé, habría que proponérselo a Laura Fillo, ella me parece que ya no está aquí, pero vendrá mañana, proponerle el estudio para ver si, con suerte, todavía en algún poro guarda restos de otro color. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Pues porque estas piedras estuvieron expuestas y hace mucho que las conocemos. Lo que sí nos queda claro es que las que sigan apareciendo y estamos seguros de que van a seguir siendo encontradas más esculturas. Mi amigo Raúl Barrera sigue hallando por todas partes esculturas y como ahora se excavan ya con mucho cuidado y como están ahí las restauradoras para que los arqueólogos no destruyamos ahí, sacando las cosas muy rápidamente, pues estamos seguros de que cada vez tendremos más esculturas con color y que podremos saber más y más sobre este tema. La cuatlica, por desgracia, pues es un hallazgo muy temprano. Sí. ¿Alguien más? A ver, aquí, Yolanda Santaella, restauradora. Felicidades. Gracias. Para los dos, bueno, para los tres, porque realmente ha sido una mañana de reyes, un verdadero regalo de reyes. En relación con la escultura policromada, el águila coaxicali, la que apareció en Casa del Marqués del apartado, que ahora está en el Museo Templo Mayor, según recuerdo, me tocó intervenirla, tiene restos de pigmento, ya ves que una parte está destruida, creo que alrededor del ojo y hay también azul, hay ocre azul y obviamente hay bastante estuco en la parte de las águilas, en la parte de la, perdón, la parte trasera, el plumaje. Espero que todavía lo conserve porque con tanto movimiento que luego salen del país que no deberían, según la opinión del restaurador, no moverse, ¿verdad? Sí. Para su conservación, porque cada movimiento es un roce y es una pérdida de material. Muchas gracias. Efectivamente, déjenme decirles, Yolanda Santaella ella es una de las, de las restauradoras más distinguidas de nuestra institución de Lina, ella trabaja allá en Churubusco y durante muchos años, vea, fue nuestra primera jefa de conservación aquí bajo la, la coordinación de Eduardo, precisamente es el equipo que cambió la visión sobre cómo debe excavarse de manera, no, cuidadosa para recuperar, ella estuvo no solo en la, en la excavación de estos monolitos, sino de la, y como bien observa esta, ustedes no se recuerden que la pieza a la que ella se refiere es un águila, no, de gran formato, que tiene, un águila real, que tiene, talla nandecita, que tiene perforada un cilindro en la parte superior que servieron Coaxicali para depositar ofrendas, fundamentalmente ofrendas de sangre. Ese, ese, fue un hallazgo del ser Hernández Pons, no, aquí en la, la casa del marqués del apartado, que es el edificio que está aquí a un lado, no, donde está aquí la, la librería educal, y ahí apareció en los, en los años ochenta, y efectivamente, yo me acuerdo, haber visto esa, esa, ese, ese hallazgo, y tiene, tiene, tiene bastantes restos de, de color, como bien lo, lo mencionas, no, la piedra, la llevó mucho tiempo, la llevó Eduardo al Museo del Templo Mayor, mucho tiempo estuvo en la Sala Uno, y hoy, por fortuna, está, no, en, en un préstamo temporal, no, la, la hemos prestado, ¿no?, Patricia Ledesma, yo creo que renovó el préstamo, y, y de una manera, yo creo que muy afortunada, porque está a la entrada de la Sala Mexica, si ustedes entran a la Sala Mexica, está justo a la entrada del lado izquierdo, con su pareja, con la pareja que tuvo durante muchísimos años, que, mucho, mucho tiempo, que fue el Ocelocochical, y el, el águila, que es el animal masculino, es el este, junto, y solar, junto al jaguar, que está, que, que, que es el animal femenino, y, y terrestre, no, eso era, era una pareja, no, de eso, escribí Eduardo en, en Artes de México, escribiste sobre esa y otra pieza, no, y, es que las tres salieron en el mismo lugar, salieron verdad, la otra, la otra es una serpiente de fuego, que está ahí en la Sala 4 del Museo del Templo Mayor, pero volviendo al punto, están juntas actualmente, y de manera muy interesante, eso no lo mencioné, pero estaba presente en la, en la exposición, que tuvimos en Bellas Artes, el Ocelocochicali, fue hallado en el mismo lugar, pero, que iba, no sé la, cuántos años exactamente, pero setenta y tantos años antes, fue hallado por Porfirio Díaz, hijo, que era, era capitán, pero también era ingeniero, y él, le tocó la, fortuna de, eh, recimentar este edificio, la Casa del Marqués, del apartado, aquí enfrente, que se estaba hundiendo, porque Manuel Tolzá, era buena, era muy buen escultor, pero no era buen arquitecto, todos esos edificios, no, estaban ahí, poco chuecos, no, como minería. y entonces, este, Porfirio Díaz, hizo ese, ese hallazgo, yo, yo se lo comentaba, al embajador Rafael Tobar, precisamente, el día de la inauguración, pues, poco, poco antes de que, de que él muriera, no, le comentaba esto, del hijo de Porfirio Díaz, y como en el imparcial, periódico de la época, estoy hablando, 1901, y en el Washington Post, el reportero, tomó el cuidado, de registrar, que se halló, esta gran escultura, de un jaguar, pero que, estaba pintada, con, color ocre, y que tenía, manchas negras, lo cual, nos demuestra, que no es un puma, sino, es un, es un jaguar, no, tuvo ese, ese cuidado, hasta en el periódico, hablaban del color, del color, imagínese, cómo estaba, eh, 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 conservado, entonces, existen esos, esos registros, y a eso se sumaría, pues lo que tú viste, con, con tus propios ojos, que es, que el águila también estaba, que estaba pintada, no, este, yo creo que ahí, en la sala mexica, hacen, una pareja espléndida, no sé si algún día, entonces, habría que juntarla también, con la, con la cabeza de serpiente de fuego, me van a matar por ahí, por, por decirlo, no, si, alguien, no, alguien más, había pedido acá, a ver, doctor. Muchas felicidades, Leonardo, por la presentación, quería preguntar sobre, eh, comentaste, en algún momento, sobre el origen, de la piedra, del monolito de Tlaltecutli, o sea, el yacimiento geológico, desde el cual viene, proviene, la piedra, quería preguntarte, si en el proyecto Templo Mayor, están haciendo investigación, también, sobre el origen, de los, pigmentos, de la, gama de cinco colores, que han encontrado, eh, sé que la hematita, han pensado que viene de cerca de Teotihuacán, no sé si para los demás colores, han, han hecho este tipo de investigaciones, y me interesa en particular, para la cuestión del azul, de esos, colores azules híbridos, que mencionaste, esos que se preparan, con el índigo, y con, paligorskita, o sepeolita, y, y creo que eso es un tema importante, dentro de lo que estamos platicando aquí, de, de la dimensión, cromática, de esas piezas, y más allá, de los códices también, porque, reconstruir, eh, el origen, de esos materiales, venían de fuera, se preparaban directamente, se, se, o sea, el azul maya, se ha pensado, bueno, se piensa que viene principalmente, de Yucatán, pero en realidad, existen también, ideas de que se pudo fabricar, en otras partes, eso nos podría, eh, bueno, creo que es parte de la investigación, sobre el color, de, de todo este, de esta plástica, mesoamericana, saber, de, de dónde pudieron, venir, las materias, primas, y en particular, para el estudio de los códices, es muy importante, porque muchos de ellos, no sabemos, bien, precisamente, de dónde vienen, o sea, de qué partes, específicas de Mesoamérica, y entonces, poder reconstruir, el origen de las paletas, creo que es, una cosa interesante. Sí, lo maravilloso, es que en esta materia, este, diríamos, estamos en pañales, todo está por hacer, es eso, cuando uno está en un campo así, es, es realmente apasionante, ¿no?, que hicimos hace, muchos años, y es algo que todavía nos falta, desarrollar más, con Jaime Torres Trejo, andábamos, pues, alrededor de la, de la Ciudad de México, muchos lugares, zonas muy humildes de la ciudad, son ciudades perdidas, ¿no?, andábamos, aventurándonos por muchos lugares, y los lugareños, nos enseñaron, este, muchos yacimientos, que hoy siguen, estoy hablando de la piedra, ¿no?, que hoy día, se siguen explotando, fue así como, pudimos tomar muestras, ¿no?, este, no sólo de, de la Andesita de la Amprobolita, sino de la Andesita de Piroxenos, de las diferentes escorias volcánicas, que nosotros llamamos, tezontle, ¿no?, los cabellos de piedra, literalmente náhuatl, ¿no?, los basaltos, ¿no?, y hoy día, más o menos, está, bien estudiado, sabemos, por ejemplo, que la Tlaltecutla, Coyolzauqui, eran Andesitas de la Amprobolita, muy probablemente, venían del Cerro Tenayo, o quizás del Cerro Botano, que está justo a un lado, en el caso de la Piedra del Sol, tenemos precisiones viajó, gracias a un trabajo viejísimo, del ingeniero Ordóñez, que era miembro del Colegio Nacional, es un trabajo muy viejo, y sabemos que era un basalto de olivino, y eso nos ayuda a precisar, que venía de ahí, obviamente no estaba entonces, pero del metro Quevedo, obviamente no, no se la trajeron en metro, no vayan a pensar eso, pero del derrame del Chitle, de la lengua que llegaba ahí, hasta lo que hasta hace poco se llamaba la cantera Panzacola, donde está la librería, la matriz de la librería Gandhi, todos ustedes conocen por ahí, incluso ahí se ven las paredes en este nuevo centro comercial Oasis, o no sé qué, en fin. En el caso de los pigmentos, y obviamente habría que precisar, porque por ejemplo tenemos mucho tesontle, aquí, sigo hablando de piedra, que también servía para esculturas, pero no sabemos si el tesontle de aquí venía del Tepetzinco, es decir, del... Gracias, hoy ando medio distraído del Peñón de los Baños, que es el cerrito que está junto al aeropuerto, o del Peñón del Márquez, que está sobre la Zaragoza, sobre la avenida Zaragoza, o bien de la zona de Chimalhuacán, o de otras de las muchas fuentes. Habría que hacer todavía análisis químicos para identificar elementos traza. ¿Qué son los elementos traza? Son elementos que se registran en partes por millón, es decir, en muy escasas concentraciones. Y gracias a estudios, pudiéramos decir de dónde viene tal o cual piedra, o estudios más precisos, eso lo tendríamos que hacer, o no nosotros, alguien más, es un magnífico problema para una tesis doctoral, por ejemplo. En el caso de los pigmentos es todavía más complejo, porque tú sabes que los pigmentos, tú lo acabas de decir, venían de todos los confines de Mesoamérica, muchos de ellos por las vías tributarias, pero otros se vendían en el mercado de Tlatelolco y en otros grandes mercados tenemos las descripciones. La procedencia exacta no la hemos trabajado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Simplemente ver los manuales geológicos. Te voy a poner un caso, el famosísimo libro, que por cierto es muy difícil a la hora de conseguir, yo lo compré ahí en internet hace muchos años, Minerals of Mexico, de Pansner, que es un trabajo espléndido, ya muy viejo, un clásico, y ahí uno busca Matita y te va a decir que no solo ahí en la Sierra Patlachique, sino todos los puntos de México donde en la actualidad se explota, que no por fuerza quiere decir que son el punto donde los mexicas y sus contemporáneos los obtuvieron, porque lo pudieron haber traído no de minas del siglo XX, sino de otros yacimientos. Ahí podemos ver la paligorsquita, podemos ver la guetita y muchos otros pigmentos, para eso es muy útil. Otras referencias son a través de fuentes históricas sobre la procedencia, pero es algo esto que tú dices, no solo muy, muy importante, sino es algo que no hemos abordado, nosotros no nos hemos preocupado en eso, bueno, nos faltan vidas, pero sería muy importante hacerlo color por color. Tú mencionabas el famoso azul maya, obviamente es de importación, pero ¿de dónde venía el azul maya? Pues muy probablemente de Yucatán, ¿por qué? Pues porque ahí por la Sierra de Ticul no están las minas de Zacalum, me acuerdo que mi amigo Yacomo Kiari mandó a una estudiante de doctorado que hizo su tesis sobre esas minas de Zacalum, las muestro, hizo todo el estudio químico. Mayaguel Ortega, alumna del doctor Yacaman, también hizo su tesis, muy preocupada por el azul maya, publicamos varias cosas con ella, por el azul maya y por la procedencia. Pero sabemos que hay otros yacimientos, me han comentado que posiblemente en el sur de Veracruz y en el estado de San Luis Potosí. Entonces, ¿quién nos asegura que el azul maya venía de Yucatán? Pudiendo haber venido de zonas más lejanas como las veracruzanas o como las de San Luis Potosí. Eso sería, como bien dices, importantísimo. Hay muchos chavos ahí en el auditorio, que es un tema también de investigación, ver las procedencias. En general, todas las materias primas, hemos estudiado mucho de dónde viene la obsidiana, por allá mi amigo Rodolfo Aguilar va a estudiar de todo el problema del tecali, del travertino, pero hay muchas materias primas que no hemos ubicado bien los yacimientos. Entonces, agradezco el comentario y le echo la bola ya al que la quiera agarrar. ¿No? Yo creo que… Bueno, si ya no hay más preguntas, acá un joven clama por hablar. A ver… Un comentario breve. En una conferencia sobre numismática el ingeniero Rodríguez Facio trabajó ya pensionado de la Casa de Moneda. En el transcurso de su conferencia comentó sobre el hallazgo de la Coyosauqui. A él le tocó hacer el trabajo de campo, fotografió la pieza para después diseñar la moneda de los años ochentas. Él comentó, apasionado, que tenía un pigmento color rosa, rosita claro. No sé si él… Fue su percepción como ingeniero y no como arqueólogo, no sé qué color, qué tono ya en estos tiempos haya sido un rojo del que se ha mencionado. O él mencionó, apasionado en color rosita, Coyosauqui, por ser mujer, no sé. Un comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, los registros… Primero, los comentarios de los testigos presenciales. Todavía hay mucha gente que estuvo, que vive, que estuvo ahí en el hallazgo de febrero. ¿Qué es 21? ¿Qué tal? Siempre se me olvida. 21. 21 de febrero, gracias Eduardo. 21 de febrero del 78. Ahora, por cierto, hago el comercial, se van a cumplir los 40 años de Templo Mayor. Eduardo lo fundó poquito después. El 20 de marzo vimos del 78. Hay muchos testigos presenciales que hablan de que vieron color y después en la publicación de Ángel García Cucco y Raúl Arana, ellos hacen unos pocos registros de rojo y de ocre, pero no hemos encontrado rosa. Algunos han pensado que había rosa, por ejemplo, en los templos rojos, han pensado que no eran rojos, sino eran rositas, como rosa mexicano. Pero en realidad, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces, eso lo ha estudiado mi amiga Michelle de Anda recientemente, el rojo era aplicado sobre una capa gruesa, ¿verdad?, de blanco, de calcita. Entonces, al mezclarse el blanco con el rojo, adquiría eso, pero no era intencional, sino que es la base de preparación o, en muchos casos, el fresco con el que se hacía. Y hoy día, con la degradación, con el paso de los siglos, pues sí ya se ve más rosáceo, pero no lo encontramos realmente en la pintura mural y escultura. En los códices sí hay rosáceos, ¿verdad? Sí, ahí eso es muy común, ¿no? El borbónico, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, la paleta teotihuacán era muy amplia. Y hay rosa, ¿verdad?, recuerdo haber trabajado. Verde también. Rosa y verde, sí. Sí. Variedad de… Muy amplia, sí. Es mucho más rica la paleta teotihuacán y obviamente la maya, trabajamos. Quien está interesado en esos temas, quienes han hecho una magnífica labor, ustedes lo saben bien, aquí hubo una reunión al respecto y una exposición, ¿verdad? Es el equipo que fundó la doctora Beatriz de la Fuente, que fue miembro del Colegio Nacional. Por desgracia, ya nos abandonó hace mucho, ¿no? Pero la fortuna es que la estafeta la tomó la doctora María Teresa Uriarte y ella continúa con las investigaciones. Entonces, hay volúmenes publicados sobre Teotihuacán y sobre el área maya. Y en casi todos los casos es la doctora Diana Magaloni, que ahora es subdirectora en el LACMA de Los Ángeles. Ella ha hecho los análisis químicos. Entonces, quien está interesado en los colores teotihuacanos mayas, los invitaría a que revisaran los capítulos de Diana Magaloni en estas obras de la pintura mural del México prehispánico que ha publicado la UNAM. Bueno, pues, vamos a agradecerles, no sin antes invitarlos para mañana en la continuación del coloquio. A las 10 abro yo con este tema que Leonardo tuvo a bien recordar que él nacía en ese año cuando yo ya estaba... Yo tenía 5 años cuando oscabé ahí. Pero después va a seguir el registro de la pintura mural por computadora de Michelle de Anda y después la restitución cromática de las esculturas en originales, dibujos y réplicas tridimensionales de Fernando Carrizosa. Así que están... Eso es en la primera parte de la mañana. Después van a seguir otras interesantes conferencias. ¿De una vez? ¿De una vez? Bueno, de una vez les digo las otras tres que van a continuar a partir de las 12.30, que sería el monolito de la diosa Tlaltecutla y la conservación de su policromía con María Baraja Rocha, jefa de conservación del proyecto Templo Mayor. Después, conservación y análisis del color en el Museo Nacional de Antropología, Laura Fillol, que es la directora de este proyecto, y Noemí Koczynski, doctora de la Universidad de París-Sorbonne. Y, finalmente, el día de mañana, termina con la policromía los objetos de madera del Templo Mayor de Adriana San Román Peirón, restauradora del Templo Mayor, y Carla Valeria Hernández Asensio, restauradora igualmente del proyecto Templo Mayor. O sea que va a estar bastante rico. Los invitamos a continuar participando en el coloquio. Muchas gracias. 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 Gracias.